El primer asunto que tenemos que resolver es autorizar los medios tecnológicos para funcionar. ¿Nadie se opone? Listo. No. Adoptado el acuerdo. No tenemos el acta anterior, por tanto vamos a eximir el acta del segundo extraordinario. ¿De acuerdo? Lo eximimos, o sea, no lo revisamos. Tercero, entonces, ¿está Carlos Córdoba o la administración? ¿Quién va a hacer la presentación de los neumáticos para que lo resolvamos rapidito? ¿Se supone que es Carlos Córdoba? No lo veo yo, sí. No, aquí no lo veo. No está en casa. José Ruiz, voy a llamar a José Ruiz porque... Es que hoy día quedamos los puros esenciales nomás. Oye, ese es un tema, por lo que también lo conversé con la administradora, estamos con un lío, porque, a ver, si, por ejemplo, la secretaría entera burocracia, puro papelerío, pero si no se hace, no funciona nada. No hay operativo. No hay operativo. O sea, si los decretos alcaldicios no se cursan, nadie va a hacer nada. Por tanto, efectivamente, que hay un tema, la administradora me dijo que se iba a reunir hoy día, por eso me pidió que termináramos temprano, porque se iba a reunir con los jefes de los servicios, de todos, para ver cómo operar con menos administrativo. Pero nosotros estamos hasta el yaco. Necesitamos obligatoriamente los administrativos, porque además las resoluciones nosotros las hacemos en papel. Todavía no tenemos cómo tramitar electrónicos y que tengan validez jurídica. O no, Nicolás. Sí, eh... Así es. El problema es ese. Que celebrar la oportunidad de la reunión para definir el tema. Tiene que regalar los papeles. Tiene que firmarlo la alcaldesa subrogante y tiene que darse curso y para eso necesitamos que todo el engranaje funcione. Por tanto, la parte chistamente administrativa no podemos... A diferencia, tal vez, de una empresa privada, no podemos mandarla para la casa, para que desde la casa hagan las contabilidades, desde la casa... Aquí es bien compleja la cosa. Yo entiendo, incluso el movimiento de las platas en la muni, es súper complejo si no estamos de cuerpo presente, porque todo se hace con chiquis. Ya creo que... Nadie mueve plata en plata, sino que se mueven papeles. Creo que no estaba, pero bueno, llámalo a él, pero es Sebastián, no sé cuántito. No necesariamente, no necesariamente, porque es un tema que se va a tocar hoy día también. Y el problema, además, presidente, no son solamente las personas que podrían hacerlo, sino que los sistemas a veces no se pueden implementar en las casas. Efectivamente. Yo espero que de la reunión de hoy día, que va a tener la administradora con los jefes, que establezcamos una cierta política, y que podamos discutirle al gobierno el tema de la cantidad de permisos. Y que podamos discutir... Marina, díganos más. Gracias, alcalde. Yo celebrar esta reunión que va a existir, aunque me tengo que apenar, porque nuevamente llegamos tarde. Porque las gestiones se hacen administrativamente para prever situaciones, y no para salvar cuando estamos con el agua hasta el cuello. Eso nomás. Don Iván, disculpe, estaban ahí con problemas en el acceso a las personas a la reunión, que están arreglando ese tema. Habían algunas personas ahí esperando. Y lo otro, decirle a la señora Marina, que efectivamente la reunión sí se hizo hace un tiempo atrás, se ha tenido coordinaciones, pero el oficio que fijó estas nuevas condiciones salió el día jueves pasado al mediodía. Así que era imposible haber previsto esa situación y en qué condiciones. No podemos adivinar. Las administraciones normalmente soman escenarios distintos, escenarios frente a una emergencia. Yo sé perfectamente bien que estas últimas normas son del jueves, pero una organización de la importancia de la municipalidad tendría que haber considerado desde un comienzo distintos escenarios, particularmente teniendo un departamento de salud en la conmoval. Eso nomás. Toda la razón, María. Vale. Administradora. Hay varios dirigentes que no pueden ingresar. Efectivamente, aquí estoy viendo. No lo puedo creer. Y la señora Ada Loli también, por favor, dé instrucciones para que dejen entrar a los dirigentes. No pida favores, exija. En eso está. No pida favores. Ya. Exija. Mientras esperamos que se incorporen los dirigentes, ya que llegó Carlos Córdoba, procedamos con la de la compra de los neumáticos. Y explícate por qué tanta urgencia. Adelante, Carlos. Buenos días a todos y a todas. Yo estaba esperando el taxi, estaba hace rato ahí en espera. Que estén muy bien, que sea un buen comienzo de abril. Gracias. Lo que ocurre es que esta es una licitación que por primera vez hacemos por la vía de suministro, un contrato de suministro. Antes se compran los neumáticos en la medida que se iban echando a perder. Entonces aquí ahora se va a establecer un presupuesto y todo eso. Y la unidad técnica está apurada con la compra de neumáticos porque ya necesita adquirir algunos neumáticos. Esa es la razón. Esta licitación en todo caso se dio en el régimen interno. La zona marina la vio la semana pasada, si mal no recuerdo. Y estábamos en espera del siguiente consejo, que como sería extraordinario, la idea fue adelantarlo y llevarlo a este consejo para que lo vieran. No es una licitación muy compleja. Voy a compartir pantalla para explicar el informe. Permiso. Adelante. ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Es un contrato de suministro. En los contratos de suministro se fija un plazo. En este caso es un contrato de un año. Se fija un presupuesto, que en este caso está abierto en tres categorías. Hay una categoría de neumático para flota grande. Hay una categoría para vehículos pequeños. Y hay una categoría que es para el movimiento de tierra. Inicialmente, esta era una licitación que tenía la posibilidad de tener adjudicación múltiple. Porque suponíamos que los que se dedican a neumáticos de movimiento de tierra podrían estar en un mercado distinto a los otros. Pero tuvimos una sola oferta. Por lo tanto, a pesar de que intentó ser un presupuesto y una licitación que nos llevara a una adjudicación múltiple, vamos a tener un solo proveedor adjudicado. La fuente de financiamiento municipal, el presupuesto total son 110 millones que están divididos. 83 millones de pesos para la flota mayor, que está compuesto de camiones, polibrasos, tolvas, planos, recolectores y aljibes. Para la flota menor, que son las camionetas 4x2, 4x4, los pulgones y los automóviles, 20 millones de pesos. Y para el equipo de movimiento de tierra, las retroexcavadoras, las excavadoras, los minicargadores, los rodillos, la motonegadora, 7 millones de pesos. Llegó una sola oferta, que es de transporte y mantelaciones, Félix, Pedro, Lauga Rojas. Se establecía en la oferta dos conceptos. El concepto de cuánto nos cuesta proveer el neumático y cuánto nos cuesta los servicios. Que los servicios ya vamos a ver qué son. Y por lo tanto ellos nos ofrecieron para cada flota cuánto valen los neumáticos y cuánto valen los servicios. Que es, el servicio es instalación, balanceo y no recuerdo cuáles son los terceros. Yo lo vamos a ver ya. Entonces, para una cierta cantidad de neumáticos como de muestra de tipo, nos tenían que presentar un valor para el neumático y para el servicio asociado a eso. Para la flota mayor, para la flota mediana y para el movimiento tierno. Entregó todos los documentos a tiempo y bien. Los antecedentes económicos estuvieron correctos. Y en cuanto a evaluación técnica y económica, ya está todo bien. Además, la unidad técnica entregó un informe separado. Explicando cómo había calificado cada oferta de neumáticos que nos llevó. Para cada vehículo hay distintos tipos de tamaño de neumáticos. Y también dependiendo si son tracción delantero o tracción trasera, donde van los neumáticos. La evaluación de la oferta fue la siguiente. Y aquí vamos a hacer evaluación de tres ofertas separadas. Porque, como se explicaba, este intento va a ser una adjudicación múltiple. Respecto a los cumplimientos de los requisitos formales, se le tocó 10%. Respecto a la oferta económica, 30%. Respecto a la trayectoria de los oferentes, 15%. Y la oferta técnica, que era lo que más importaba, 45%. Respecto al primer aspecto, que es los requisitos formales, el oferente cumple con todo y a tiempo. Por lo tanto, tiene los 10 puntos. Respecto a la oferta económica, respecto a los neumáticos, el valor de los neumáticos, la parte que pesaba 80% dentro de la oferta económica. Bueno, para las tres ofertas tiene el máximo, 80%. Para la oferta mayor, para la oferta mediana y para la oferta de movimiento tierra. Y respecto a los servicios, que los servicios son tres valores. Para la oferta mayor, 20%. Los montos son 54, 26 y 119 mil pesos. Y obtiene el 20% restante. Resumen, entonces, para toda la oferta económica de las tres flotas, obtiene el 100% de este aspecto, que pesa 30%. Respecto a la trayectoria de los oferentes, que era lo siguiente. Si llevaba más de cinco años en el mercado, o cinco años, 100 puntos. Si tenía una permanencia entre tres y cinco años, 75 puntos. Mayor o igual a un año, menor a tres años, 50 puntos. Y no presentó certificado cero. Este oferente no presentó certificado de trayectoria. Que en el fondo era conocer la intensificación de actividades. Respecto a la oferta técnica, la evaluación era lo siguiente. Se medía la resistencia a la rodadura, adherencia a la superficie mojada, y la emisión de ruido. Y el puntaje era, si tenía categoría A, 100 puntos. Si tenía categoría B, 50. Y otro inadmisible. Para los tres aspectos a medir. Y para la categoría de ruido, eran entre cero y 100 decibeles, 100 puntos. Y si tenía más de 100 decibeles, inadmisible. Y, por último, estaba el aspecto de cuánto se demoraba en entregar los neumáticos cuando se les solicitaban. Entre seis o menos días 100 puntos, siete días 80 puntos, ocho días 60 puntos, nueve días 40, diez días 20, y no indica plazo cero puntos. Y aquí está la evaluación que hay en un informe técnico que explica por qué, por ejemplo, para la fruta mayor, el neumático 1000R20 tiene categoría A respecto a la resistencia a la rodadura, obtiene 100 puntos. Adherencia a su superficie mojada, 100 puntos. Emisión de ruido bajo 95 decibeles, 100 puntos. Para cada neumático que se está pidiendo, cuando sea necesario, este oferente obtiene el máximo puntaje en esta categoría, excepto en el plazo de respuesta, que ofreció siete días en vez de seis. Si hubieran sido seis días, habría tenido 100 puntos, pero como ofreció siete días, tiene 80 puntos. Lo mismo para la fruta mayor respecto de los aspectos técnicos. Respecto a la flota mayor, un momento. Ya, los aspectos de resistencia a la rodadura, superficie mojada, emisión de ruido y plazo de respuesta, van a ser 100 puntos en todos, 100 puntos en los últimos, 80. Y como este aspecto pesaba 25%, obtiene las tres primeras categorías 25 y en la última 20. Puntaje mayor, final de la flota mayor, 42,75 de 45. Para la flota menor es lo mismo. Se miden los neumáticos que se están pidiendo, de nuevo, A, resistencia a la rodadura, adherencia a la superficie mojada, obtiene A, emisión de ruido bajo 95 decibeles, y plazo de respuesta, siete días. Por lo tanto, los puntajes de esta parte de la licitación también son 25 en los tres primeros aspectos, y 20 en cuanto al plazo. Y para la flota de movimiento tierra, de nuevo obtiene A en todo lo que es resistencia a la rodadura, A en su plazo de mojada, y 100 puntos en lo que es emisión de ruido bajo 100 decibeles. Y como siete días de respuesta es la oferta que hizo, obtiene 80 puntos en el aspecto. En consecuencia, el puntaje final para la flota mayor va a ser 10% en lo administrativo, 30 en lo económico, 0 en la trayectoria, 42,75 en lo económico, obtiene 82,75, y este puntaje se repite para la flota mayor, para la flota menor, y para el equipo de movimiento de tierra. Conclusión y recomendación de la comisión es adjudicar a los precios que están aquí indicados para la flota mayor con un presupuesto de 83 millones de pesos. Cuando compremos neumáticos de este tipo, el valor neumático va a ser 220 mil pesos y con IVA 261,800 y así cada uno. Más el montaje, el balanceo y la alineación que van a tener esos valores. Un año de ejecución. Para la flota menor, adjudicar con un presupuesto de 20 millones de pesos, estos neumáticos que están aquí, a esos valores con IVA, y esos valores de montaje, balanceo y alineación. Y para el equipo de movimiento de tierra, estos neumáticos que están aquí, a esos valores, por el valor de montaje, balanceo y alineación. El plazo de ejecución del contrato es un año. Esa sería la explicación de este contrato, de esta licitación, que pretende ser un contrato de suministro. Gracias. Ruth y después la señora Marina. Adelante, Ruth. Sí, perdí la... Es que lo que pasa es que no podía sacar para hablar, o sea, lo tenía fijo. Entonces, no sé, no me daban la pasada. Así que dile a la señora Marina, por favor, que empiece mientras yo me recupero. Señora Marina, usted entonces... Bueno, bueno, bueno. Mira, yo quiero agradecer a don Carlos Córdoba la presentación, que equivale a la misma que fue presentada en la Comisión de Régimen Interno. Lo que me corresponde es dar la opinión que se vio en la comisión. En primer lugar, la comisión aceptó unánimemente la presentación. Aceptó unánimemente la presentación y se aclaró. Alguien tiene el micrófono abierto. Siempre pasa conmigo. Música. Espero que se normalice. Gracias. Adelante. Bueno, la comisión aceptó esta propuesta en las mismas condiciones de siempre, con una comisión que asegura que no tiene ninguna vinculación con los oferentes, etcétera. Toda esa parte administrativa bien. También se aclaró por parte de don Carlos Córdoba el tema de por qué había solamente una presentación. Se explicó que parecía una asignación directa, pero que en realidad era la primera vez que utilizábamos este mecanismo y que por lo demás el mecanismo de hacerlo en la forma que se hizo ahora debiera ser el que debiera predominar en el futuro. Además, se explicó que en la propuesta misma llegó con carácter de urgencia la comisión. Por eso a mí, yo me alegro que esté hoy día, porque si no tendríamos que esperar el 14. Y quería preguntar respecto a esto. O sea, eso fue lo que se vio en la comisión. Se aceptó y se vieron los... La primera parte de eso hoy es si esto de los neumáticos está vinculado a ciertas informaciones que han circulado respecto a que habría una gran cantidad de vehículos detenidos por distintos problemas al interior del municipio. Y si esto es uno de los problemas que está... El tema de los neumáticos y que se aplique pronto esta licitación sería uno de los temas que está provocando si es que es efectivo y que existe problemas con el tema de los camiones. Eso, el presidente, tiene el visto bueno la comisión. Por supuesto que tenía que pasar al consejo y hoy día es esa oportunidad y por eso que había que aclarar el tema. Iván. Dime Ruth. Ya. Yo quería consultarle a Carlos Córdoba si la empresa que se estaría licitando es una empresa intermedia o es de hace neumático. Porque uno puede hacer una compra directa a la empresa que puede ser una brasilera y es mucho más barato cuando es directo. Y realmente si es intermedia obviamente que van a agregar mucho más caro a hacer. ¿Cierto? Sí, gracias. Yo entiendo que es una distribuidora de neumáticos porque de empresas fabricantes neumáticos entiendo que en Chile no hay. No. Entonces son todos los neumáticos importados. Como lo hacen en varias empresas que microbuseras que los compran por cantidades directamente. Correcto, pero se compran afuera. Las fábricas están fuera de Chile. Exactamente. Todas las empresas que hay son distribuidoras. No hay que confundir con las empresas que recauchan que también existen y hay varias. No, sí, hay muchísimas recauchadoras. Sobre todo en el movimiento de tierra. Se usa mucho el recauchaje en movimiento de tierra más y en los vehículos grandes también. Ahora, lo que ocurre con esto del suministro es que con esto se agiliza la compra de neumáticos. Eso es verdad. Cuando usted compra neumáticos uno por uno está todo el proceso de hacer el pedido que haya certificado de disponibilidad presupuestaria, que se acepte la orden de compra, que se evita el cheque. Entonces, ese proceso es muy largo. Y la idea de hacer los contratos de suministro es acortar esto porque en realidad cuando un neumático se echa a perder no avisa. Si se revienta, si se rompe, no avisa. Entonces, está la falla y tenemos que rápidamente intentar superarla. Entonces, la unidad técnica prefirió esta modalidad que es tener a alguien contratado por todo un año con un presupuesto asignado y con precios conocidos para ir comprando los neumáticos en la medida que nos vaya necesitando. Es una razón más bien operativa que de precios. Gracias, Carlos. Presidente, dice que hay un funcionario esperando la entrada. Hay un funcionario esperando la entrada. Efectivamente, y es ni más ni menos que el presidente de la multidemial. Por favor, administra ahora que dejen entrar a Ovaldo Arangui. En general, esto lo hemos discutido 500 veces. La admisión de ir a estar en la secretaría. Consejal Buccovic, se dio la instrucción que se deje entrar a todo el mundo. Vale, gracias. Bien, yo creo que en esto no hay más que discutir. Es una metodología nueva que ojalá funcione y que tengamos los neumáticos a la brevedad y que no tengamos parados los vehículos. Yo creo que lo que está planteando Marina respecto de la cantidad de vehículos que tenemos parados, sea porque no se sacaron los permisos de circulación, sea porque no sacaron la revisión técnica, sea por problemas en el taller o la mantención, etc. Yo creo que es un bolo distinto que debiéramos conversarlo en su propio mérito, no ahora, porque hoy día la verdad que lo que estamos haciendo es esperar que entren todos los dirigentes para prestar oído justamente a la opinión que tienen los dirigentes gremiales y sindicales a propósito del tratamiento del COVID al interno de la institución. Ese es el objetivo principal de esta reunión. ¿Presidente? Sí. Igual habría que votar la legislación. Por favor. Está claro. Si no hay más observaciones, yo creo que esto lo aprobamos por unanimidad, a no ser que alguien se oponga. ¿Presidente? 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 Bueno, buenos días a todos, a todas. Buenos días. Mi pregunta es para don Carlos. Tenemos ya un raspardo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo ya le hago al tiro, bueno. Le hago al tiro. Listo, lo hago al tiro. Presidente. Vale, chao. Se le escucha a todos. Me deja hablar. Adelante, adelante. Don Carlos Córdoba. Hay una garantía dentro del año lo que se va a comprar porque cuando uno compra lo más barato después sale más caro y tenemos que comprarlo de nuevo como antiguo aguente. Eso es, presidente. ¿Contesto? Zuliana, hay dos cosas. En este mercado los neumáticos normalmente no se compran con garantías pero cuando los neumáticos se soplan o tienen fallas por los costados normalmente el proveedor los repone. Eso es lo que se usa. Es una costumbre más que una garantía escrita. Y si hay garantía o no hay garantía respecto a los presupuestos el presupuesto existe. Por eso se está adjudicando. El problema es de otro tipo en cuanto al tema de las platas. Es que no haya plata. Es un problema de caja. Entonces garantía respecto a lo financiero está el presupuesto. Y ojalá que esté la plata. Y garantía respecto a los artículos en este mercado no se usan las garantías pero sí se responde cuando los neumáticos se soplan. Muchas gracias. Un detalle para todos los que tienen que votar este tema que una cosa muy importante que yo no señalé es que el departamento técnico lo dijo don Carlos dio un informe y lo que se compra cumple completamente con lo indicado en ese informe técnico. Así que desde ese punto de vista yo creo que también es una garantía. No se había hecho antes de que el departamento que corresponda diga las características, las enuncie y en este caso las dio y que realizó la licitación y que reunió en los antecedentes cumplió con todos esos requisitos. Lo digo para que haya tranquilidad esta vez en el voto. Vale. Hay alguien que se oponga lo aprobamos por unanimidad entonces este punto. Por favor secretaria guardar el dato Ahora vamos ¿Qué necesita? ¿Legar las fotos? Yo lo hago, yo lo hago. Vamos al siguiente punto ¿Ya entró Aránguiz? Acá estoy señor concejal ¿Se me escucha? Muchas gracias. Bien. El siguiente punto es lo que quedó pendiente de la última reunión que tuvimos que fue la del día miércoles y es escuchar a los trabajadores respecto de cómo se ha tratado el tema del COVID al interno de la institución. Entonces le doy la palabra en primer lugar al presidente de la multigremial o el representante perdón de la multigremial que es don Osvaldo Aránguiz que es el presidente de los trabajadores auxiliares y a continuación a los otros dirigentes para que vayamos redondeando esa idea esa concepción o esa idea que tenemos respecto cómo ha sido el tratamiento para que después la administración responda y los concejales puedan hacer todas sus observaciones al respecto. Adelante por favor Aránguiz. Gracias concejal buenos días a todas y todos hemos creído Rubete nosotros en primer término dar lectura a las cartas que se han enviado a la administración y al consejo más bien al consejo con copia de la administración y voy a partir por la lectura a la carta ya la carta que envió la multigremial con fecha veintinueve de marzo del dos mil veintiuno le doy lectura señor Iván Buscovic Villanueva alcalde protocolar ilustre municipalidad del paraíso presente por intermedio y considerando la gravedad del avance del COVID diecinueve en nuestra comuna la multigremial de trabajadores y funcionarios velando por el cuidado de la salud y la vida de nuestros asociados quienes se encuentran muy preocupados por el alto nivel de contagios al interior de nuestra municipalidad sintiéndose vulnerables ya que no se ha entregado la información como corresponde no se respeta el protocolo como debiese a los gremios no nos informan nada al respecto solicitándolo en reiteradas oportunidades creemos que existen muchas falencias es por ello que exponemos lo siguiente en cementerios la situación de los cementerios en Valparaíso es crítica debido a la sobrecarga de trabajo esta situación Citrasen la ha informado al director sin respuesta alguna en correo enviado el día veintitrés de marzo a las doce veinte horas la propuesta de los trabajadores del cementerio es implementar un sistema de turnos de quince días cada cuadrilla desde las ocho treinta a quince horas así se respetan los dos domingos libres y no se pasan de las cuarenta y cinco horas semanales para evitar la exposición de las personas esto implicaría menos contacto entre los mismos cumpliendo con los aforos tomando en consideración los espacios reducidos que comparten los trabajadores asimismo es imperativo la entrega de EPP sea a través de una planilla firmada al inicio de cada turno las sanitizaciones deben ser semanales ya que el riesgo de contagios es alto los trabajadores día a día trabajan expuestos al virus en cuanto a cuarteles de aseo y la sanitización de los cuarteles debe ser supervisada por personal de prevención de riesgo para acreditar que se efectúe cumpliendo de buena forma estos procedimientos esto debido a que las sanitizaciones en cuarteles de último tiempo no tardan más de un minuto o dos lo que sin ser experto lo consideramos insuficiente se ha disminuido también la entrega de EPP se entregaban tres mascarillas diarias que se supone alcanzan para la jornada completa de trabajo ahora se ha bajado esa cantidad por otro lado la administración se comprometió a realizar charlas informativas para los colegas y eso tampoco ha ocurrido el control y fiscalización de los lugares por personal de prevención de riesgos tampoco existió en el caso del DAP se hace absolutamente necesario implementar unos éticos por el aforo y por los contagios en parques y jardines y delegación placilla la sanitización continúa y practicar PCR a los trabajadores y funcionarios en lo básico pero vemos con preocupación la falta de información respecto de los contagios la semana pasada nos llegó la información por los colegas que había un chofer contagiado de la delegación y dos operarios se ocultó la información y no sabemos qué criterios usó para la trazabilidad ya que esas personas utilizan el mismo baño y espacios comunes pero no se hizo cuarentena a los contactos estrechos lo mismo en parques y jardines además de señalar que cuentan con una sola ducha y dos tazas de baño para todos lo que implica un riesgo permanente avenida argentina esta dependencia es la que alberga a la mayoría de los funcionarios sin embargo vemos con preocupación el nivel de contagios de los colegas y la falta de información de los contagios lo que impide evitar los brotes al interior creemos que es impostergable la reducción del personal presencial al máximo ya que esta reducción tiene relación directa con el riesgo de contagio el decreto once cuarenta y seis del dieciséis de marzo establece que será el jefe quien autorice el teletrabajo y podrá disponer del personal por necesidad de servicio esta situación ha permitido a jefes obligar a funcionarios y trabajadores a realizar su labor en forma presencial arriesgándolos sin el criterio adecuado y respetar el aforo por el metraje de una respectiva oficina el aforo de los usuarios por ejemplo en tránsito obras plataforma y área social no tiene ningún tipo de control no se está respetando existiendo filas sin distancia y espacios como pasillos en obras con poca ventilación llenas de personas es impresentable que a un año de la pandemia aún no sean capaces de ordenar para el resguardo de los funcionarios y trabajadores así como también para los usuarios respecto al control de ingreso este es inexistente y es irrisorio en el supermercado debemos mostrar un permiso de desplazamiento para comprar pero para hacer un trámite municipal no o sea eso implica que una persona que debiera estar en cuarentena por ejemplo puede ingresar sin problemas al edificio de avenida argentina como también en otras dependencias de atención de público como secretaría municipal y los juzgados exigimos ingrese a cualquier dependencia con permiso de traslado a la vista más cédula de entidad en general necesitamos lo siguiente calendario PCR con participación de los dirigentes priorizando al personal presencial calendario de vacunación con participación de los dirigentes priorizando al personal presencial charla informativa para los funcionarios por el departamento de prevención de riesgo priorizando al personal presencial reuniones de coordinación con todos los gremios en forma semanal en crisis informe semanal de número de contagios por departamento en planilla Excel finalmente análisis de la discrecionalidad de la jefatura con el personal riesgo denuncias acuerdos nos asiste la necesidad de resolver estos temas urgentes en conjunto por la protección de nuestras y nuestros trabajadores y funcionarios su salud y vida necesitamos su comprensión y apoyo el COVID le arrebató la vida a un colega transformándole en un mártir de la familia municipal hoy es cuando más se debe extremar las medidas de prevención que protejan a los trabajadores del municipio sin distinción sin otro particular se despiden Osvaldo Arángui presidente de AFAMU Carlos Soto presidente de APROTEC Carolina Arángui presidente de AFUMOAL Ivo Búzcovich Tessero Patricio Carvajal presidente SICOAVAL esa es la carta señor concejal señoras concejales que enviamos nosotros con fecha 29 de marzo ahora le voy a dar la palabra a Marcela quien va a leer la carta que ella envió también a la administración y le va a dar lectura Muy buenos días a todos a todas señor presidente voy a leer la carta ingresada el 25 de marzo el día jueves 25 de marzo o sea la semana antepasada por nuestro sindicato solicitando información luego de que en asamblea se denunciaran de parte de los socios malos tratos al pedir la información sobre los contactos directos y se denuncian que a los nuestros socios no los quieren vacunar siendo que andan en terreno y no les dan la implementación necesaria para hacerlo esto va dirigido a la señora Eugalde la ingresada por oficina de parte hace dos semanas la voy a leer mediante la presente y atendiendo la situación que ocurre en el municipio respecto a la gestión del proceso de vacunación queremos expresar la necesidad urgente de su respuesta respecto a los siguientes puntos uno plan de vacunación para las y los trabajadores de la municipal esto es fechas horarios departamentos y criterios de priorización dos informar oportunamente los contagios de trabajadores o trabajadoras que pueden poner en riesgo la salud de quienes comparten espacio laboral esto debido a que existe información no formal de un aumento de los contagios de trabajador y trabajadora tres conocer el asforo permitido por oficina debido a que existen espacios laborales que no permite la distancia física exigida por el ministerio de salud cuatro conocer el criterio que operó en la vacunación de trabajadores y trabajadoras del edificio consistorial como prioridad en relación de trabajadores y trabajadoras que tienen público en la avenida argentina y que realizan labores en terreno lo anterior obedece a que existe desinformación al interior del municipio sobre lo mencionado generando temores y desorientación considerando el altísimo nivel de contagios que existe en la zona y particularmente en la ciudad de Valparaíso creemos que el autocuidado sin duda es importante sin embargo no contar con la información adecuada por parte de nuestro empleador impide que podamos protegernos de contagios lo que además pone en riesgo a nuestras familias como trabajador y trabajadoras honorarios no contamos con cobertura completa de salud por tanto la hospitalización en casos graves será un alto costo que deberían asumir nuestras familias al no existir apoyo por parte del municipio queremos que todas y todos los trabajadores puedan retornar a sus lugares de trabajo cuando existan las condiciones apropiadas para ello y con las medidas sanitarias existidas por el Ministerio de Salud nuestro sindicato está disponible para apoyar en lo necesario sin embargo necesitamos información formal acerca de lo requerido quedamos a la espera de su pronta respuesta atentamente sindicato de trabajadores y trabajadoras honorarios Cito Val esto confesa 25 de marzo aún no tenemos respuesta gracias bien gracias Marcela quiero continuar yo por favor don Iván adelante yo quiero que conversemos respecto del tema de lo que se considera esencial nosotros sabemos que desde el primero de abril por un aumento principalmente en las regiones de Valparaíso la metropolitana O'Higgins y Maule es que se modifica se hace un ajuste a la autorización incluso de los permisos se cierra la frontera por un mes y se toman medidas bastante más duras porque está bastante grave la situación sobre todo en Valparaíso además de eso es de conocimiento público la falta de camas para entubar personas contagiadas lo que hace aún más agudo el problema entonces en relación a eso recibimos extraoficialmente un correo donde la señora administradora instruye a gestión de personal para informar quiénes serían entonces las entidades o sea la oficina en este caso que son esenciales para el funcionamiento de la municipalidad ahí se entiende operaciones completos bienes municipales con todo lo que tiene que ver con el rodoviario y los ascensores departamento de tecnología prevención de riesgos seguridad ciudadana que yo no sabía que estaba funcionando cabe señalar y bueno toda la parte operativa en el fondo entonces yo me estuve dando el trabajo de revisar estos trabajos esenciales y efectivamente no hay duda el servicio de aseo de entrega de agua ¿no es cierto? el tema hay asistentes sociales que tienen que estar permanentemente en la municipalidad nosotros entendemos eso pero también entendemos de que esas personas que trabajan presencialmente deben ser las mínimas las mínimas o sea yo lo comparo casi como cuando estamos en situación de paro y se hacen turnos éticos se distribuye el trabajo de mejor manera por ejemplo tal como señaló Cementerio hacer los turnos cada 15 días o sea ese personal es esencial por supuesto y ellos viven con el COVID ahí o sea Cementerio por ejemplo como señaló Osvaldo ellos no no tienen la sospecha que pueda llegar una persona ellos tienen la certeza que llegan las personas fallecidas por COVID ahora gracias a insistir a insistir a insistir como multidemial y también Citra-SEN por su parte se han logrado avanzar en temas de vacunación y todo eso pero nosotros necesitamos que se se caminan cuáles son las labores exenciones por ejemplo los ascensores si bien la gente va a poder salir menos ahora vamos a tener solo dos permisos semanales para funcionar y uno de ellos es para el fin de semana o sea de lunes a domingo usted tiene solo dos permisos entonces hay que tener hay que revisar este tema hay que revisar lo que realmente es esencial yo me imagino no sé que se tiene que ajustar insisto nosotros como multidemial queremos exigir exigir claramente no pedir que revisemos no exigir que exista el mínimo de personal presencial esto no es una situación administrativa esto es un riesgo para las personas para sus vidas y las de sus familias entonces hay que tomar la seriedad que corresponde con este tema hay que tomar hay que hay que sensibilizarse hay que humanizarse somos personas y todos sin dirección empezamos a ser proteínas si nosotros no hablamos mantener el COVID dentro de la municipalidad seremos un foco para la comunidad lo que es peor aún porque esto no se trata solamente de los funcionarios también estamos cuidando a los usuarios si el registro civil hoy día cierra porque considera que todas las cosas que allí se tratan no son tan esenciales yo le pido mismo a la autoridad en virtud de cuidar a los funcionarios muchas gracias doy la palabra a los dirigentes primero a los dirigentes primero presidente patricio carvajal adelante solicito autorización para no encender la cámara porque si no se me va a caer la señal dale listo bueno buenos días a todos primero que nada primero que todo bueno reforzar lo que dice Carola lo que hizo Osvaldo la intervención de Marcela si hay cosas yo no sé si llamarlas irregulares o olvidadizas pero hemos solicitado en muchas ocasiones que no se tome como que uno está como dirigente molestando al departamento de prevención de riesgo solamente está pidiendo y exigiendo lo que corresponde nosotros en muchas ocasiones desde que comenzó esto hace más de un año con Osvaldo Arangui hemos solicitado mucha información mucha información la prevención de riesgo la cual nunca nos ha llegado una información clara y transparente la única vez que nos llegó una información era una información maquillada no es una información clara es algo maquillado porque los números no cuadran sin ser un ingeniero en número claramente hay cosas que no cuadran yo no sé si se ha vuelto costumbre o qué es esto pero engañarnos con los números de contagios dentro del municipio es complicado hemos enviado el último correo que envié a Rodrigo se lo envié el día viernes solicitando el mismo archivo que mostró en el último consejo extraordinario a la fecha no llegó ese iba con copia a todos ustedes para que vean que no hay respuesta de prevención de riesgo no existe un lazo entre prevención administración y sus dirigentes si bien la señora Cecilia ha dicho muchas veces que obviamente las puertas de administración están abiertas pero eso no no concuerda o no no llegamos nunca a a dar algún tipo de solución clara nosotros hemos solicitado como le digo muchas veces la información hemos solicitado estadísticas lo cual no existe yo pongo a mi cabeza que no existe una estadística de prevención le ofrecimos con Osvaldo y otros dirigentes ser partícipes de las fiscalizaciones a los trabajadores cuando no usan sus artículos de protección personal a la fecha nada es decir como dirigente para ellos a lo mejor o para en estos momentos para esta administración no somos de mucha utilidad porque a lo mejor le ponemos trabas al trabajo de ellos pero es lo que nos corresponde como dirigente y es el papel que nos tocó yo como dirigente yo asumí el año 2014 yo no me puedo hacer el loco yo del año 2014 los que me conocen realmente vengo hinchando a cada administración a cada administración me ha tocado hinchar lo que corresponde para los trabajadores porque es lo que corresponde no es un regalo ¿ya? así que exigimos exigimos hoy como multidremial y presidente psicobal que se nos entregue la información que hemos exigido tantas veces a prevención de riesgo a la administración estadísticas las compras necesitamos saber todo lo que se nos ha ocultado para ver claramente con números en mano si se ha cumplido o no se ha cumplido con la ley eso es presidente ya otro dirigente Carlos Soto en su condición de presidente del sindicato ¿no? o sea de la que de la participación gremial correcto adelante como se ha escuchado acá la situación hoy día estoy mirando de hoy día hacia adelante la situación hoy día en la comuna y en Chile en general ¿no? es bastante complicada el contagio ha aumentado mucho ayer escuché una estadística donde hablaban que cada 15 minutos un chileno se estaba contagiando por lo tanto debemos tomar carta en el asunto los dirigentes que representamos a una gran cantidad de socios y socias nos urge que establecer una mesa de trabajo con la administración esa mesa de trabajo tiene que ser desde ya porque todos estos temas y muchos otros que yo creo que son es muy conveniente tratarlos directamente para poder avanzar no sacamos nada con quedarnos solo en analizar lo que se hizo o lo que no se hizo ¿ya? que también es valedero pero yo creo que hay que mirar hacia adelante y el mirar hacia adelante yo le propongo a nivel este es un acuerdo multicremial también más dirigente de los honorarios es pedir que una mesa de trabajo a la brevedad en esa mesa de trabajo seguramente vamos a establecer y vamos a conversar otros detalles ¿ya? que en un consejo a mí me parece que no es loable manifestarlo pero sí en una mesa de trabajo ¿para qué? para poder avanzar para poder tenerlo a foro para que se respeten las situaciones para reducir etcétera 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 eso yo creo que beneficiaría y nuestros socios y socias que nos están viendo y escuchando con mucha atención porque son en definitiva los que los que están en riesgo y ese riesgo nosotros tenemos que minimizarlo con estas acciones nadie garantiza ¿cierto? que algunos de nosotros no se vaya a contagiar lo que tenemos que hacer es minimizarlo y yo creo que esa es lo que solicito formalmente que podamos establecer a la brevedad la la mesa de trabajo y yo creo que con eso vamos a poder avanzar rápidamente en tener claridad en tener acuerdo y aquí somos todos funcionarios ¿ya? aquí no hay ninguno de otros y de un lado de otro aquí somos todos funcionarios aquí el trabajo que se ha desarrollado también ha sido con esfuerzo pero también llega un momento en que gestión de personal a través de prevención de riesgo tiene su límite entonces por lo tanto también hay que considerar que el respaldo nuestro como dirigentes a la acción que se va a realizar es muy importante porque somos los que llegamos a la gente somos a nuestros socios la gente nos cree por algo estamos siendo elegidos y representantes de ellos entonces yo le pido que tomemos conciencia de eso cambiemos hoy día en adelante las situaciones tienen que variar las acciones las reuniones etcétera ¿por qué? porque va en beneficio de nuestra gente independiente de este mes crítico que va a pasar pero después tenemos que dejar también establecidos aforos claritos una serie de situaciones que yo creo que ya las han mencionado mis colegas dirigentes eso es lo que yo solicito presidente bien otro dirigente de los trabajadores acá Ana Valenzuela CityMobile ¿cuál es tu sindicato perdonar? CityMobile ¿ese cuál es? perdona yo ando perdido uno de los sindicatos honorarios vale los honorarios ¿cuántos sindicatos finalmente tienen? tres dos 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 sí bueno además de adherir ciertamente lo que acaba mencionar Carlos el tema de la necesidad de una mesa de trabajo permanente y constante en el tiempo también me parece importante hacer mención de algunos elementos que no han salido del todo mencionados o quizás no con la profundidad que se debiese en torno al funcionamiento de las medidas de control sanitario en el municipio en particular nos pasa o nos ha pasado bastante con nuestros socios de avenida argentina que en el fondo no existe un control de acceso al público hacia pisos superiores en particular además del control que ya no existe en la plataforma cuestión que antes sí se producía hasta el mes de junio pasado los primeros meses de la pandemia que probablemente fueron los más como inciertos había una serie de medidas que efectivamente se tomaban al ingreso del edificio sin embargo hoy esas medidas nos están tomando con la eficacia que debiesen nos encontramos constantemente con gente circulando en los pasillos y en los pisos superiores y basta con que digan vengo a hablar con tal persona y los dejan subir sin ningún control real y ciertamente nos pasa que también como mencionaban en la carta de la multiremial efectivamente no se produce un control de las condiciones sanitarias o de salud en la que ingresan a estas personas Juan Pablo podrías apagar el micrófono por favor alguien tiene el micrófono abierto ahí Juan Pablo era cerro gracias sí entonces bueno también nos pasa que efectivamente como esta gente circula sin ninguna fiscalización hoy día tenemos más fiscalización del ingreso de los funcionarios y funcionarios municipales siendo el ingreso del público que entra al edificio y eso nos parece un tema complejo por otro lado ahí no sé si es misión o no de los prevencionistas de riesgo entiendo que están sobrepasadísimos con la cantidad de trabajo porque no es algo para lo que estén preparados como es la normalidad sin embargo hoy día en la atención de público en la plataforma municipal existe también un importante problema y que tiene que ver con que no se han podido dar vuelta por el primer piso durante la atención del público pero normalmente no se respeta el aforo y de hecho la cantidad de gente que ingresa a un mismo tiempo en la plataforma municipal es mucho más alta del aforo permitido no cumplen con la distancia social y eso pone evidentemente en riesgo no solo a la gente que está adentro sino que también a nuestros compañeros y compañeras lo que significa por cierto que además están hoy día produciéndose grandes aglomeraciones de público al interior de un espacio cerrado yo entiendo que lo hacen para evitar que se produzca en el exterior pero evidentemente es mucho más perjudicial y riesgoso que se produzca al interior del edificio por otro lado un tema que también nos ha tocado ver con una serie de deficiencias en algunos casos es en torno al protocolo de funcionamiento en torno a cuando se produce un caso positivo de COVID o una sospecha de caso positivo si bien en algunos casos se ha funcionado correctamente en otros casos nos ha tocado ver que esto no es así muchas veces las definiciones o sea de hecho la definición de contacto estrecho entiendo que no la otorga el municipio sin embargo es una definición que parece demasiado laxa y hoy personas que han sido contacto estrecho o una persona que está con sospecha de COVID o finalmente declarada como COVID positivo termina no siendo enviada a cuarentena después termina dando positivo y durante ese transcurso de tiempo ya contagió o pudo haber contagiado a otras personas entonces ese es un punto que nos parece que es importante quizás ahí reforzar o endurecer incluso los protocolos de prevención de contagios que en el fondo podrían permitir ahorrarnos recursos primero en la posterior enfermedad de compañeras y compañeros del municipio pero al mismo tiempo que nos permita poder evitar el aumento de los contagios entonces creo que ahí como decía hay que fortalecer los procedimientos y por otro lado un tema que es bastante importante pero que se suele dejar de lado y que es un tema que si hemos pedido trabajar y que al menos en algunos casos hemos tenido respuesta es en torno al problema de la salud mental nuestras compañeras y compañeros están constantemente expuestos además de la presión normal que está viviendo todo el país a estar constantemente enfrentándose a personas que parecen tener síntomas de COVID que no sabemos si son o no que evidentemente genera una presión como doble en torno al asunto pero además también tiene que ver con la forma en que se está llevando el teletrabajo en algunas oficinas en que se produce una sobrecarga a determinadas personas que normalmente además suelen ser honorarios y ahí la Marcela quizás también puede dar fe en torno a eso y además porque en algunos casos no se está produciendo el cumplimiento del horario de trabajo habiendo personas a las que se les exige seguir cumpliendo funciones incluso tras 12 de la noche entonces creo que ese es un punto que también tiene que ser abordado en materia de prevención porque no solo estamos cuidando la salud física de nuestros socios y socios sino que también la salud mental que hoy día se puede ver afectada eso para no repetir el resto que ya mencionaron muchas gracias bien algunos se la vamos a dar pero démosle chance primero a los que no han hablado algún otro dirigente quiera intervenir Marcela adelante muchas gracias el presidente quisiéramos creo que nos faltó quisiéramos exigir es cierto que la información desde el desde el departamento de gestión de personal se baje a todos los trabajadores y trabajadoras mediante correo institucional y no a través de los whatsapp el día domingo a última hora o el día de hoy por las jefaturas mediante whatsapp cinco minutos antes de entrar a la labor presencial además que se explique bien quienes van a asistir y quienes estamos acogidos a los perdón estamos acogidos teletrabajo teletrabajo sí ya que hay muchas hay muchas personas cierto mamás que están a cargo de hijos o hombres o a cargo de hijos de personas mayores cierto de sus papás de sus abuelos y lo hacen igual así que por favor yo solicito que quede en acta que a nombre de todos los trabajadores no solamente del sindicato honorario la información extraoficial se acabe porque aquí va pasando información información ah no que me llegó este correo no que sea uno para eso tenemos correos institucionales que baje la administración o el departamento de gestión de personal a todos los trabajadores porque para eso tienen las bases bien ahora los señores concejales las señoras concejalas tienen la palabra preguntas opiniones démosle curso adelante Ruth estás a pagar Ruth estoy en eso ahora sí gracias Iván yo digo una cosa qué clase de administración tenemos en este municipio que no es capaz de cuidar a sus trabajadores que es lo más importante hay tantos trabajadores que tiene la municipalidad que lo mínimo que se tendría que hacer no lo mínimo se tendría que hacer ni siquiera porque es mínimo sino que por decencia el hecho de tener una estadística de todas las personas que están enfermas buscarle la trabicil la trabicil la trabicil la trabicil la trabicil gracias gracias Chiquita entonces digo yo si no se tiene eso de qué 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 se puede esperar más encima debería de haber un trabajo especial para la gente que está con COVID en sus casas llevarle mercadería nosotros no tenemos ni siquiera eso una 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 ayuda para ellos que sea con seguridad que tenga todos los meses porque también las cosas se empiezan por casa ya y me da lata porque toda la administración hay un un abogado que es un siete tenemos una administradora la señora Cecilia Ugalde tenemos un equipo de gente que tiene conocimiento que sabe mucho de administración y dónde crezcan las cosas porque no se hacen las cosas que se deben lo mínimo que están ustedes pidiendo que es que es absolutamente urgente es más cómo es posible que ya la fecha que estamos sabemos que ya esto está tremendamente ya colapsado los hospitales es cuando más la administración debería estar preocupada de fijarse en todos y tener una persona a cargo pero que no sea un cabro joven porque parece que les falta un poco de conocimiento o ponerse en el lugar de empatía necesitan una persona que tenga tu edad y que haya que trabaje en el municipio porque se conoce con mayor eficiencia a las personas que están enfermas y se pueden hacer un mejor trabajo yo lamento lamento que esta administración sea tan coja en este aspecto que no se les dé ayuda y que tengan que estar todos los yo encuentro que están haciendo los dirigentes sindicales un excelente trabajo sobre todo en este tiempo y que está haciendo la administración no lo no lo no lo llama no les contesta la la las cartas dónde está eso que es lo mínimo es un acercamiento yo lamento profundamente y siempre he estado bueno una de las cosas que he estado diciendo es que realmente le falta empatía a toda esta a toda esta administración mucha empatía y realmente querer trabajar por Valparaíso cosa que no la están haciendo eso bien Ruth otro concejal o concejala Pedro Solís tiene la palabra buenos días presidente buenos días a todos y todas presentes primera pregunta presidente esto está en vivo o solamente aquí en el cuadro que estamos todos solamente no sabría contestarle yo me imagino que se está transmitiendo podría confirmar por la página se está transmitiendo por la página de ok muchas gracias está respondiendo por la página de la municipalidad ok gracias también todos los colegas ok muchas gracias por esa respuesta bueno escuchando aquí con mucha atención a los dirigentes a los trabajadores en general del municipio que para mí personalmente me parece muy grave la situación por el motivo que este tema tendría que haber partido de principio con el protocolo que se exige la ley en todos los entes fiscales en el día de hoy por ejemplo yo pongo un ejemplo la gobernación está pidiendo y solicitando un permiso de trámite para la gobernación porque el permiso que tiene de trabajo la persona no puede ingresar como a un supermercado o a cualquier ente que se está haciendo la petición también quiero decir que me siento a ver como en la palabra exacta ofuscado digamos así por el tema de escuchar a los trabajadores los trabajadores tienen que tener el derecho que corresponde el respeto primero que nada lo segundo tienen que tener la facilidad para hacer su trabajo que hacen son loables son también personas de primera línea que atienden a un público de nuestra ciudad así que es importante poner el cascabel al gato como se le dice para así dar soluciones a estos protocolos que nos exigen en todas las partes y entes públicos como la municipalidad de Valparaíso yo alabo la labor que prestan los trabajadores y sus dirigentes obviamente que los dirigentes tienen que estar pendientes de sus asociados ya sea sindicatos asociaciones multigremiales todo eso es importante tenerlos en comunicación que los trabajadores siempre informen sus falencias porque si no se informa en el caso nuestro no lo sabemos yo como como en este caso como concejal no lo sabía yo sabía algo pero ahora me doy cuenta que no es así no es así entonces qué pasa que este tema en el día de hoy hay que dejarlo solucionado y zanjado para las propuestas de los trabajadores que en estos momentos la han publicado directamente hacia nosotros y hacia las autoridades pertinentes al respecto eso presidente muchas gracias bien Pedro otro concejal Marina Huerta adelante muchas gracias presidente voy a aprovechar de saludar yo soy bastante descuidada en ese sentido pero deseo para todos lo mejor y los saludo a todos a todas y a todos bueno dicho esto yo no estoy sorprendida en realidad porque ya con el poco tiempo que llevo he tenido tiempo para para percatarme de algunas cosas que pasan pero en este tema más que sorprendida estoy muy preocupada y siento que tenemos que tomar una responsabilidad muy grande escuchamos todos yo creo por la radio y por la prensa que tenemos un triste título aquí en la comuna de Valparaíso somos la segunda comuna después de Puente Alto que tiene la peor situación epidemiológica del país con los casos nuevos y con la crisis hospitalaria que hay para poder atender digamos esta situación que es dramática ahora uno se pregunta ¿será azar esto? ¿será una casualidad? ¿un tristecino el que nos acompas? no no especialmente en el tema epidemiológico y en la salud de las personas no son casualidades son causas que determinan hacen posible una determinada situación si nosotros pensáramos por un momento en todas las instituciones importantes de la comuna son varias y una de las más importantes es la municipalidad de Valparaíso ¿cierto? es la que tiene la responsabilidad de los grupos más vulnerables la que tiene departamentos de salud cementerios etcétera 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 y por lo tanto si nosotros hiciéramos el ejercicio de pensar si esto que sucede aquí sucede en todos estos lugares importantes ahí tenemos la explicación clara de por qué estamos en el segundo lugar de peligro en el país yo digo aquí los funcionarios reclaman poca participación poco respeto a sus funciones que es representar los intereses de todos los trabajadores rescatan y reclaman por falta de información y todas estas cosas no las voy a repetir porque las han dicho ellos con mucha claridad pero a mí lo que más me preocupa aparte de todo eso es que de alguna u otra manera algunos muy claramente y otros contando las consecuencias aquí lo que ocurre en la municipalidad de Valparaíso no estoy hablando y hago hincapié en esto no estoy hablando de lo que hacemos hacia afuera estoy hablando que ese es otro gran tema lo que estamos haciendo hacia afuera lo que se espera de nosotros y cómo lo estamos haciendo mira yo digo aquí se acusa claramente de una cuestión que es muy grave y que tiene sanción aquí respecto al tema del COVID respecto a la epidemia nuestra dentro de esta gran pandemia nosotros tenemos hemos tenido leyes tenemos decretos que determinan conducta no que dejan las conductas que a mí se me ocurrió hacerlo así no yo lo voy a hacer asá no en este tema lo que ha tratado la autoridad sanitaria fundamentalmente es establecer eliminar toda discrecionalidad e indicar normas claras de conducta para todos y que tienen una responsabilidad legal y que son sancionadas vemos como unos que están en un carrete que hay siete y se escapan por los techos les van a aplicar el decreto correspondiente con las multas o las penas que ameriten lo que han hecho yo me pregunto qué pasaría y qué debe pasar porque para eso estamos nosotros para que aquí pase si aplicamos el cumplimiento de esos artículos que han salido claramente para controlar esta epidemia no se cumplen en la municipalidad de Valparaíso y yo me atrevo a pensar y no para que me vayan a salir a discutir inmediatamente con otra cosa no que bueno que salgan no importa sino que por los hechos por los hechos qué pasa aquí los dirigentes que son los que tienen que dar cuenta y ver lo que les corresponde a ellos porque a ellos a la administración tiene una responsabilidad ya vamos a hablar de ellos estoy hablando de la responsabilidad de los trabajadores ellos hacen presente en primer lugar mira no se informa o sea no hay comunicación de riesgo que es una de las principales cosas la comunicación del riesgo que corren es una de las primeras responsabilidades no se está cumpliendo ya esa esa podría ser considerada un poquito como esotérica pero vamos a las concretas qué conocimiento tenemos nosotros de los PCR qué pasa con los PCR cuántos cuánta pesquisa se ha hecho sabemos que un 40% de las personas que tienen COVID son asintomáticas y por lo tanto en un lugar de riesgo particularmente no estoy hablando de los que están con teletrabajo son otro capítulo de los que están presentes de los que están poniendo el pecho a las balas eso el decreto indica que tendrían que todos tener hecho el PCR todos y no solamente una vez sino que periódicamente para ser estamos hablando no de iniciativas de los jefes de la administración no la obligación de la administración y de los jefes es cumplir con las leyes y los decretos de este país en segundo lugar qué me dicen de la trazabilidad quién de ustedes tal como lo han dicho los trabajadores conoce quiénes son los enfermos menos saben quiénes son los contactos directos y sabemos que esta epidemia no se va a controlar solamente con la vacuna se va a controlar cuando seamos capaces de detectar a todos aquellos personas que tienen aún los que están sanos tienen el germen el virus el virus del COVID ¿no es cierto? no lo sabemos ahora si lo llegáramos a saber que no tengo idea por qué extraño a ver extraño designio divino lo supiéramos no sabemos si a esos contactos directos están haciendo siguiendo las cuarentenas necesarias y no estamos sabiendo si hay alguien que esté preocupado que aquel que no puede hacer la cuarentena que siendo contacto directo no puede hacer la cuarentena si tiene condiciones en su casa para hacerla o si tenemos que conseguirle una cama en una residencia sanitaria eso ¿para qué vamos a hablar? eso ya sería ya ciencia ficción en esta situación en el que estamos tampoco se ahora esa parte del decreto a propósito de la salud mental y de la preocupación por los trabajadores yo quisiera saber qué medidas se han tomado para contener a la familia de don Alexis se ha hecho algo se han comunicado con ellos a esa familia se les ha respetado el pago del sueldo sin mayor trámite ¿qué se ha hecho por ellos? porque ya esa persona Alexis es el primero que cayó víctima de este sistema completamente anárquico con respecto al manejo de la epidemia de COVID ya no hablemos de la ciudad de Valparaíso hablemos de al interior de Valparaíso por lo tanto a mí me parece que yo quiero saber quién fue la persona que la administración designó para velar por el cumplimiento por el cumplimiento no por la mirada la supervisión la da por el cumplimiento de todas las normas que establecen los decretos que se han establecido por la por la autoridad sanitaria para controlar quién es y a esta persona aparte de que yo creo que si las cosas lo dan habría que ver cuál sería la sanción porque estamos hablando de la sanción administrativa y en este caso en este caso nuestro hay hasta sanciones penales si no se cumplen los decretos hay por lo tanto yo comparto con Carlos sobre todo en tiempos que venimos saliendo de la Paz con Resurrección su propuesta de la mesa de la mesa de paz de concordia de entendimiento y de solución la comparto plenamente lo que no comparto plenamente y desearía que se forme y que y que sea con cada uno cumpliendo la responsabilidad no con promesas o acuerdos que después son muy fantásticos pero que ya hemos visto que muchas oportunidades se caracterizan por no cumplirse o sea tenemos re buenos acuerdos pero tenemos poca ejecución de los acuerdos y por lo tanto estoy en eso pero también tengo que mirar el pasado fíjate que estamos pensando en una mesa estamos pensando en que a lo mejor hoy día con la voluntad de todos vamos a tener una mesa en que la administración se va a reunir con los trabajadores para ver cómo lo pueden hacer oye ¿cuánto llevamos? un año y medio un año y tres meses un año y dos meses ¿es la medida buena? buena ¿es oportuna? no es oportuna entonces no podemos en este caso hacer borrón y cuenta nueva la cuenta nueva la tenemos que hacer pero no tenemos que hacer borrón tenemos hasta un fallecido y la gente ha hecho declaraciones muy precisa no hay sanitización no hay un proyecto de trabajo fíjate que ahora es peor ahora es peor desde el jueves pasado ya han pasado jueves, viernes, sábado domingo, lunes quinto día y estamos tomando nota de que ah tenemos cambios tenemos que ver qué vamos a hacer ahora hay que sentarse a ver qué vamos a hacer entonces yo aquí declaro humildemente que aquí no se ha respetado el decreto y eso tiene consecuencias administrativas ilegales y no hay un plan una gestión un plan de gestión de esto al interior del municipio si lo hay yo lo ignoro no sé quién lo conoce quién quien dirige todo esto quien vigila que todas estas medidas que se ofrecen a hacer se cumplen o no se cumplen de quién es responsabilidad mientras tanto que en la reunión pasada que teníamos para escuchar a los a los trabajadores la utilizamos en escuchar a los responsables de esto vimos que prevención de riesgo entrega un proyecto impecable entonces yo no tengo la menor idea porque este proyecto tan impecable cuando pasa por el por el por el filtro ineludible de la realidad nos damos cuenta que en verdad no se ha cumplido como el director de esa unidad honestamente pienso que lo está pensando porque si no tenemos no se revisa no se sanitiza no se entrega la cantidad de equipo correspondiente si no se establece en turno si no se establece ingreso al municipio con lo cual estamos exponiendo no solamente a los funcionarios sino que estamos digamos quitándonos del camino una manera muy fácil también de contribuir a diagnosticar a los enfermos teniendo el control que hay como alguien muy bien lo dijo hasta en el supermercado hay normas de ingreso y nosotros no tenemos esas normas entonces ¿de qué estamos hablando? yo creo que tenemos que en serio no se trata de ir a estar culpando a nadie pero tampoco poco se trata de que escuchemos estas tremendas realidades y que nos quedemos así yo creo que sencillamente esto tiene que tener unas medidas muy claras en primer lugar la exigencia no mañana sino que hoy día de todo lo que significan los decretos establecidos para controlar el COVID que son válidos para todo el país entonces a mí realmente me preocupa yo no no quisiera por ningún motivo que salgamos en esto como te dijera sin tomar medidas completamente drásticas no solamente planteando las medidas positivas entendiendo que entendimos entendiendo que entendimos lo que está pasando para el presente y el futuro sino que también que tomemos medidas para lo que ha pasado que se ha traducido en la situación dramática en que nos encontramos hoy día a mí me llamó un funcionario un trabajador de Plasilla de la colonial que le llaman usted yo como no he estado no me sé bien los nombres pero ustedes me van a entender pasaron meses en los cuales estas personas meses de invierno incluso estas personas tenían que estar en el patio después fue la autoridad sanitaria y los trasladaron al estadio que tampoco digamos que es una maravilla estar en el estadio pero era mejor que estar al aire libre a la interperie y era una medida que se pudo haber tomado con una simple decisión entonces a eso es a lo que yo voy no podemos estar solamente celebrar si empezamos con esta mesa pero que esta mesa no puede ir a parlamentar esta mesa tiene que ir como alguien muy bien lo dicho a ponernos de acuerdo a ponerse de acuerdo entre la administración y todos sus trabajadores respecto a cuestiones inmediatas no promesa 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 o acuerdos incumplidos y esos acuerdos quienes los van a vigilar yo propongo que sea el consejo municipal porque nosotros no vamos a estar en la mesa pero si vamos a exigir por lo menos yo lo propongo a mis colegas un informe bisemanal o máximo semanal de qué está pasando cuáles son las unidades declaradas de emergencia porque tampoco podemos dejar a la comunidad integrarnos y mejorarnos nosotros y dejar a la comunidad sin servicio pero los que estén trabajando le tenemos que dar la confianza la seguridad que estamos velando totalmente por su integridad física y mental eso tendría que ser una cuestión clara no dejar al arbitrio de nadie una mesa que haga eso y una mesa que van a trabajar y que va a ser súper vigilada porque nos corresponde por el consejo con informe aunque no tengamos reunión con informe de lo que se ha acordado de lo que va a ser quienes son los responsables eso y un consejo no voy a dar consejo porque no tengo cualquier consejo voy a dar una opinión dentro de las propuestas que hicieron los trabajadores porque yo me las leí todas por supuesto son todas muy parecidas o sea están todos sufriendo lo mismo digamos creo que algunos más que otros parece que los funcionarios a honorarios están un poquito más perjudicados que el resto me parece porque están más asustados porque aquí hay una cuestión que está de telón de fondo que se llama susto se llama temor por algo yo no me voy a poner a analizar los orígenes del temor pero los que han estado aquí estos cuatro años el consejo que ha estado aquí cuatro años más de cuatro sabe por qué está este temor sabe que es verdad que hay temor y sabe por qué así que no nos hagamos los de las chacras como dice el dicho yo creo que de verdad nosotros tenemos que ponernos en serio en esta cuestión pensar que no podemos pasar esto así por el aire esto la cuestión de la pandemia es grave no sabemos si esto va a ir mejorando aquí se echó la culpa a las vacaciones yo creo que parte de eso son las vacaciones fundamentalmente es el incumplimiento que las organizaciones yo no sé las demás pero esta no sé qué nota le pondrían a ustedes si fueran profesores yo como he sido profesora tengo la tendencia a poner nota pero esta vez me voy a abstener de poner nota para no ponerle más 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 fuego a la ojera ¿me entiendes? pero creo que verdaderamente yo creo que estamos repitiendo vamos para marzo estamos no voy a poner nota pero creo que estamos estamos teniendo que repetir para marzo como decíamos antes el examen ¿entiendes? de manera que eso es lo que yo quiero comentar mira en el informe que dieron el otro día donde por fin conseguimos que la conmobal nos diera alguna cifra y no solamente discurso fue muy bueno el informe quedaron demandando verdaderamente cuál era la trazabilidad la que ellos informaron era 3,2 parece una cosa así es decir nosotros en trazabilidad estamos para marzo también y por eso que estamos como estamos en el país por eso que estamos nosotros aquí particularmente en la ciudad de Valparaíso yo quiero hacer un llamado en la opinión que iba a dar se me estaba olvidando es que al leer todos los informes me encontré con una cuestión súper súper preocupante y esto va para ellos es una opinión no es un consejo mira es tanta la desconfianza que existe en este momento es tan grave el problema de la confianza que no sé si ustedes todos leyeron del informe mira lo que ellos ofrecen mira lo que ellos ofrecen ellos ofrecen y dicen que en todos estos procesos que si van a tomar PCR que si van a hacer trazabilidad que si van a sanitizar ellos quieren estar presentes mira lo que han tenido que llegar yo mi opinión es que ellos no deben ir a eso porque en primer lugar se están exponiendo y no los necesitamos enfermos lo que si tenemos que tener es confianza y que exijan que de esas inspecciones de todo eso les manden también un informe para saber a qué atenernos yo creo que eso pero no vayan a vigilar todo porque con eso no van a mira hay mil hay mil formas y todos sabemos hay mil formas cuando uno se quiere ir por hacer un bypass de algo hay mil formas y no queremos hacer bypass lo que queremos es que las cosas se hagan pero no se hagan arriesgándose ustedes ustedes tienen que tener los informes de las cosas por lo tanto yo pienso que dentro de las cosas que yo exigiría también aparte de lo que ya he dicho estaría un informe rápido porque esas cifras están cómo está el proceso de vacunación en la municipalidad de Valparaíso dos las fechas en que se en que se iniciaron estos procesos y a qué grupos partieron vacunando quiénes son los primeros vacunados se partió por los que están en mayor riesgo hubo otros criterios cuáles fueron esos criterios no se trata de juzgar se trata de entender porque se trata de que tenemos que tomar medidas que sean que vayan a resolver el problema y no a quedarnos con que mira te dije no te dije la señora dijo tanto se parió la otra dijo lo otro esta señora de la pura lecera la tosa o lo que fuere yo lo que quiero ya lo he expresado información clara que cuál es la asesoría que dijeron que habían dado el área de salud de la Cuerna Valle cómo cuáles son las planillas cuánto PCR cuánta trazabilidad a los propios funcionarios municipales no le estamos pidiendo porque nos dicen no secreto profesional no se sabe no las planillas indican cuántos se vacunaron de dónde son y en qué fecha se vacunaron y cuántos están vacunados del universo que está trabajando cuántos están vacunados ese dato no tiene por qué ir a preguntarlo a la NASA ese dato lo tenemos que tener de manera que la mesa futura sí pero datos en este momento este consejo tiene la obligación porque no puede ser que un consejo de una comuna que es la segunda en casos positivos y casos nuevos no tome que la comunidad no sepa que nosotros no hemos tomado esta cuestión completamente en serio y vamos a ponernos pero en la dura aunque sea tarde pero nos vamos a poner en la dura como dicen los cabros para poder hacer de esto una cuestión ejemplarizadora además además de que hay que cumplir con todas las con todas las funciones aparte de lo que establece el decreto anti-COVID hay que establecer las propias funciones que le corresponden normalmente a la administración municipal porque esas tampoco están ahí muy bien que digamos y no estamos contribuyendo nada como estamos con respecto a la movilidad que estamos haciendo es decir nosotros yo exijo un informe escrito de la gestión municipal de la administración activa respecto a este tema y exijo que se asuman las responsabilidades y que se haga dentro de ese informe una evaluación exacta del cumplimiento de los decretos sanitarios para contribuir a bajar la dramática situación sanitaria que cuesta como dice el diario un fallecido cada tres un fallecido cada tres cada tres horas me parece no estoy bien segura de la límite que estoy dando pero es una forma de expresar lo que pasa además este último tiempo ha habido algo muy importante que no solamente se está hablando de cuántos fallecidos nada sino que se está hablando de lo que es en la práctica la experiencia humana tanto del enfermo de COVID como del que trata todo el equipo que está ahí cuidándolo este último tiempo se ha abierto una puerta para conocer la experiencia humana de esto y yo creo que ya estamos en un punto perfecto está la epidemiología mostrándonos cuántos se enferman cuántos estamos pesquisando etcétera etcétera pero están las víctimas y los que están atendiendo a estas víctimas están contando la experiencia brutal que esto significa alguien dijo por ahí una persona estuvo cuatro meses intubado es el más intubado es un obrero un obrero de la construcción siempre las cosas pasan en los grupos más vulnerables y nosotros como municipio tenemos como responsabilidad prácticamente legal los más vulnerables de los vulnerables y por lo tanto esto no solamente es la parte epidemiológica sino que qué está haciendo el departamento de desarrollo comunitario el departamento de la salud para poder ayudar cómo va a ayudar cómo va a dar una prioridad o cómo lo va a hacer para poder atender la salud mental yo les pido disculpas si me he extendido pero en realidad es un tema que me aflige mucho me aflige de verdad y pienso que me llama la atención que este sentimiento de aflicción de la tremenda responsabilidad que nos cabe como municipio pudiera no ser compartido por todo el mundo y nosotros en este momento no necesitamos disculpas yo por lo menos no quisiera escuchar a continuación de mis palabras disculpas a pesar que siempre son buenas las disculpas pero no me las tienen que dar a mí sino que que nos hagamos una autocrítica una autocrítica yo creo que todos no creo que esto tenga que ir para alguno en especial para todos la autocrítica hemos tardado en reaccionar pero no importa estamos reaccionando y cómo lo tenemos que hacer con fuerza con verdad y con justicia eso nomás quería decir presidente bien ¿algún otro concejal? presidente adelante Juliana presidente ya buenas buenos días o más buenas tardes porque no uso reloj buenos días todavía ya pero yo me voy a a referir a todo que ha hablado la señora Marina antes que ella entrara ahora y los otros dos concejales nosotros pedimos con el alcalde y todos están presentes que golpeamos la mesa en el mes de marzo o abril que fuera una cuarentena en Valparaíso que se veía difícil y que la gente estaba preocupada pero el gobierno no hizo no hizo nada se tapó los oídos por eso parece porque despidieron al ministro de salud el que estaba antes porque nosotros y todo el mundo no sabía que iba a pasar esto que están regresando regreses me disculpan regir hay tan peligroso nadie sabía y cómo íbamos a apoyar y los médicos o la enfermera a auxiliares no no sabían nada del tema porque no había una orientación ahí dirigimos aclaramos en los medios en todo pero ahora estamos asumiendo no es yo creo que no es tarde pero ahora estamos sacando la voz los concejales porque no no golpearon la mesa con el alcalde y todos los que estábamos ahí con los que iba a pasar y ahora todos hay todos hablan hablan y hablan eso tiene que decir del principio no tendríamos tanta gente en los hospitales mire en el yo he ido cada tres días porque tengo amiga ahí como dirigente la la visipto y veo cómo están y si hay una presidenta de salud que tiene una comisión y que nosotros estamos para fiscalizar porque no va al municipio de la avenida argentina a los departamentos y ahí escuche a a a los trabajadores trabajadoras qué les pasa qué necesitan hasta el día de hoy no no las escuchado entonces hablamos y hablamos y de y ahí todo está mudo y con respeto a los dirigentes que están ahí que algunos no conozco otros sí yo soy dirigente 20 años y todavía lo soy con 150 travestis como 200 ahí los apoyo porque a mí me toca en toda la interregión que estoy en contacto telefónica con mi socio si ustedes como dirigente tienen que tener una lista o celulares o whatsapp que alguien esté enfermo de su socio o gente que trabaja en la municipal de edad ellos tienen que salver los al tiro y comunicar a la administración a salud para que los vayan a ayudar porque todos hablamos yo les respeto a los dirigentes pero todos hablamos hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas no ahora después de más de uñas un año ahora estamos pronunciando ahí ahí queda todo ahí estamos trabajando yo como presidenta de la conmoción que me toca ahí estamos fiscalizando cuánto la gente si necesita algo estoy día por medio o dos veces en la semana en la municipalidad ando en los departamentos le pregunto a la gente que está en la calle que están trabajando que están peleando pónganse las mascarillas cuídense cómo se ha ido eso es preocuparse de los porteños y porteñas si somos concejales y elegidos por ello qué hacemos nada todos los tomas los tomas lo oído cuando tienen que hablar hablan pero ahí quedan todos pero hay que ser conscientes yo yo he ido los sábados cuando hay gente ahí de la municipalidad que apoya a la gente que se demanda a en están los los capacita también la gente que tiene que ir a hacer trámite también vean eso no hay que hablar vean cómo trabajan esta gente la municipalidad que arriesgan todo sobre todo en los consultorios en los hospitales también tienen familia por favor hable lo que tienen que hablar no que le digan otras personas o que los llamen por teléfono hay hay que ir ahí mismo y hablar con la gente ya me me da rabia como concejala y de donde vengo aprendido todo lo bueno y lo malo y cuando la gente necesita no hay que andar en la foto y hablando y hablando hay andado con la gente de la municipalidad antes de hacer la campaña en los cerros en las quebradas si se necesita algo ahí no visto a nadie ahora todos andan en todas candidatos alcaldes concejales ya ahí están todos ahora después de un año para que los porteños y porteñas para que vean a quienes hay que verdad y que les trabajen para paraíso y que se preocupen del adulto mayor la gente de capacitar los niños y hablen con la gente escuchen no hagan oísos sordos que hablen con la secretaria que esto 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 es disculpen pero yo soy franca porque esto me ha enseñado mi año y todo lo que pasé antes que fuera concejala que me que hagan hablaban de mí que iba a hacer en el municipio una persona como yo pero alzo la voz para que todos sepan y le hago un llamado al gobierno que se pongan las pilas que se pronunce cuántos ya estamos cinco semanas ya la gente necesita no pueden trabajar tiene que cuidar a los niños disculpe presidente pero tenía un nudo en mi mi pecho y quería decir todo esto porque se habla se habla y ya igual con todos los consejos pero por favor respeten a la gente que está trabajando de lunes a sábado y ahí ahí y ustedes vayan a verlo eso presidente ya algún otro concejal Ruth gracias ahora sí va a ser cortito en primer lugar lo que estamos haciendo aquí la señora Marina y los demás concejales que han estado hablando sobre este tema le hemos estado diciendo que es esta administración no el gobierno no estamos hablando del gobierno que tiene que ponerse las pinas para arreglar el tema del COVID aquí en Valparaíso la parte de gestión la parte de administración el manual todo ese tipo de cosas lo tiene que hacer esta administración el gobierno está para entregar cajas para ver cómo poder ayudar la parte económica que la está haciendo y no es que esté defendiendo este gobierno ¿ya? ahora bien siempre a mí me molesta que Zuliana hable de que ella es la única que trabaja la única que hace cosas y les voy a recordar a recordar o refrescar la memoria en la administración de Jorge Castro nunca hizo comisión nunca en esta administración de alcaldía ciudadana como se dice recién vino a hacer comisión porque se le venía por el tema del COVID en el tema como a fines del mes de de noviembre más o menos del 2019 ya a fines de este 2019 y el año pasado para la entrega de caja y todo ese tipo de cosas que es lo que se pasó eso es lo que ha hecho yo hago mis comisiones y disculpa no he hecho comisión hasta ahora porque mi salud ha estado pésimamente mal por eso y la voy a hacer dentro de poco apenas me haga unos dos pero no estamos hablando de eso ahora yo pedí yo pedí la palabra ya yo yo pedí la palabra escucha Zuliana escuchémonos escuchamos con mucha paciencia las mismas cuestiones sobre todo ahora que yo hace tu pega Zuliana hace tu pega y no te metas en mi pega tú tú no es metense en su vida hay otra cosa que asuma como concejana esta administración debe hacer el trabajo que corresponde es eso lo que tiene que hacer y tenemos que hacer el acuerdo para exigirle a esta administración que lo solicitó Marina porque hizo muy buena intervención en eso y debería hacerse un acuerdo tomar un acuerdo en ese aspecto Iván bien gracias voy a intervenir yo en mi condición de concejal yo creo que estamos llegando al punto que justamente los sindicatos nos están indicando el camino por donde debiéramos transitar para proteger a los trabajadores del COVID de la pandemia pero por otro lado como seguimos brindando la atención al público de los servicios esenciales que prestamos como municipio porque sería fácil decir todo el mundo va a la casa y listo y que se amontone la basura que no se rieguen los parques por tanto que no salgan los camiones y claro eso es lo que nos arriesgamos es una parálisis de la ciudad y no es eso lo que estamos buscando aquí lo que estamos buscando es una combinación que sea todo que nos permita la mejor situación de los trabajadores con los riesgos que implica la pandemia pero por otro lado queremos los servicios esenciales que tenemos que prestar es una combinación Zuliana por favor apaga tu micrófono gracias entonces esa combinación aquí se nos ha dicho se puede hacer en la medida que se tenga en consideración la opinión de los trabajadores es así de sencillo es cierto hagamos una mesa en la que esta medida la conversemos entre la administración y los trabajadores pareciera una pera madura que se cae del árbol pero no lo hemos hecho yo entiendo que el viernes de la semana antepasada se hizo una reunión no sé si habrá resultado entiendo que además se había pensado que fuera presencial y tal no sé si eso tuvo lugar aquí nadie lo ha mencionado me imagino que no ha resultado pero creo que la administración tiene que asumir que así como le hemos dicho nosotros los concejales oiga un poquito de consideración a los concejales el trato con los concejales la manera como se vincula con los concejales etcétera eso es un aspecto y tenemos la experiencia o sea que ha sido poco fructífera esa conversación aquí se está planteando exactamente lo mismo los trabajadores que dicen tómenos en cuenta para tomar estas decisiones en el chiste rigor la administración podría decir no yo dictamino estamos en una cuestión compleja tenemos una pandemia que afecta al mundo a Chile y a Valparaíso en específico y tal como decía la Marina estamos en uno de los niveles más altos de esa pandemia y de lo que se trata es que llevemos la fiesta en paz y que logremos las dos cosas cuidar a los trabajadores independientemente de la circunstancia o de la manera como esté contratado y que podamos prestar los servicios esenciales es es como sencillo en el papel es como sencillo en el papel pero nos cuesta y yo creo que tiene que ver por un lado con cierta juventud que nos administra y con cierto desprecio por considerar que todos los otros no son lo preclaro que son estos jóvenes y y eso yo creo que ha impedido que haya este diálogo el ancho camino del medio y entonces de lo que se trata creo yo que el acuerdo que debiéramos tomar ahora vamos a escuchar a la administración de todas maneras es efectivamente en el más breve plazo construir esa mesa que permita que la administración de manera permanente y oportuna esté escuchando estos reclamos de los trabajadores es sencillo es sencillo es es una cosa como les digo se cae de maduro pero no lo hacemos y aquí los sindicatos vienen y reclaman aquello la administración va a poder dar su juicio su opinión pero creo que por ahí está el camino por ahí está la manera de considerarlo de tenerlos en cuenta porque yo estoy claro que tenemos que seguir prestando los servicios y eso efectivamente tal como lo dijeron los dientes tiene riesgos tenemos que minimizar esos riesgos tienen que estar todos los recursos para que puedan tener las protecciones que se hagan estos controles a la entrada etcétera todas estas medidas que se han propuesto que aquí les voy a decir una cosa está bien si ustedes quieren que como en esa mesa se discuta la posibilidad de que la gente va a entrar tenga igual como se hace en los supermercados que tenéis que tener el permiso para ir de compra o para entrar a la farmacia tenéis que tener un permiso para ir de compra a la farmacia que para esta se necesite el permiso para hacer trámite está bien les recuerdo que aquí lo único que hacemos es complicarle más la vida a la gente a los nuestros usuarios si la gente que va les recuerdo que va en el fondo porque va a pedir ayudas que corteme el árbol que deme una caja que esto que lo otro y además porque como es la instancia que tienen a la mano la gente va a decir además tendrán trabajo o tendrán y te van a pedir de todo a veces podemos a veces no podemos a veces no podemos hacer nada es lo que en las posibilidades que estamos entonces yo lo que quiero decir es que en el caso específico de la de la situación que estamos analizando hoy día es del todo pertinente que la administración asuma este compromiso y que nosotros como concejales apoyemos que se haga esa mesa de manera permanente mientras duela la pandemia de manera que haya un contacto obligatorio permanente a lo mejor por suma a lo mejor bueno como sea los métodos los que sean aquí está la decisión de decir sí vamos a escuchar a las organizaciones gremiales a los sindicatos a propósito de todas estas cosas que están planteando yo creo que eso es lo relevante específicamente cuáles de estas medidas vamos a adoptar al puro comienzo estábamos hablando de que tenemos una restricción nosotros tenemos mucho trabajo administrativo que no se puede hacer en las casas trabajo administrativo que no se puede hacer en las casas dado la legislación que nos rige mientras eso no cambien muchas cosas de estas no las podemos llevar para la casa son riesgos de caer en un sumario o la cuestión que sea les cuento una cuestión para sacar un pinche decreto alcaldicio para cualquiera cosa entra la secretaría municipal jurídica la inspectoría no sé qué todo o sea fácil fácil en cualquier documento nuestro ustedes van a ver hay cinco seis siete firmas y es porque estamos organizados así ahora yo entiendo que esto puede ser la base también para revisar aquello para que funcionemos de una manera que sea más acorde a estas condiciones de restricción de personal y de restricción de todo el ámbito de lo que podemos hacer pero mientras no eso no cambie tenemos que operar de la manera que nos mandata la ley o sea finanzas no va a pagar nada mientras no tengan un decreto alcaldicio que lo mandate y el alcalde no va a firmar ningún papel sino va con el visto bueno de jurídico y así nos vamos en la maraña de las cosas que hay que hacer en la municipalidad que ustedes dirán serán burocráticas de acuerdo súper burocráticas y eso es lo que tenemos que conversar cómo lo podemos hacer dentro del marco que nos da la ley mientras la ley no cambie estamos obligados a hacer muchos de estos procedimientos que pueden parecer una pendejada pero que hay que hacerlo si no no funciona si no no tienen validez y eso los tramita una persona los tiene que además tenemos los edificios separados la secretaría está en Salvador Donoso se toman acuerdos en Cóndel o en la avenida Argentina vayan para sacar la firma a esta otra oficina etcétera etcétera entonces ojo yo entiendo todo lo que aquí se ha dicho pero entiendo que hay también restricciones que nos impone la propia legislación vigente y la vida y la manera como funcionamos la manera del modo superando y como hemos operado toda la vida esas son las cosas que yo creo que esa mesa además debiera revisar lo primero escuchar a los trabajadores respecto de estas restricciones y de cómo ellos se imaginan que debiéramos hacer el trabajo eso es lo primero obviamente y lo segundo es cómo reducimos la el contacto físico en el fondo la la interacción de unos con otros o otras para evitar que se propague pero que podamos hacer la pega administración tiene la palabra eh gracias consejal buscovich buenos días a todos y todas voy a partir primero por el tema un tema que nosotros como funcionarios municipales nos vanagloriamos todo el tiempo y es ser nosotros las personas más cercanas del estado a la comunidad esa es una cosa que siempre los funcionarios municipales hemos estado orgullosos de ser los más cercanos a toda la comunidad ya sea individualmente o a través de sus juntas de vecinos del territorio y es esa misma comunidad la que hoy día nos necesita esa comunidad así como estamos viviendo estos difíciles momentos todos nosotros como trabajadores y como personas también la comunidad que ha sido golpeada duramente en el último tiempo de la comunidad de Valparaíso tanto por la pandemia por los temas económicos por las cosas que ocurrieron a raíz del estallido social etcétera ha sido una comunidad muy golpeada y una comunidad que nos necesita hemos estado claro en eso de que la comunidad nos necesita y de que tenemos que estar junto a ella y para eso hemos buscado las medidas que en su momento hemos pensado han sido las mejores para enfrentar esta situación de pandemia para la que nadie estaba preparado es primera vez en la vida que me toca vivir una pandemia así como a la mayoría de los que estamos acá hemos hecho todas las medidas que hemos podido y en eso en un municipio tan grande es difícil de sobrellevar porque estamos hablando de más de dos mil ochocientos trabajadores y trabajadoras que están organizados de distinta manera que tienen muchas maneras contractuales diferentes situaciones diferentes entonces ha sido sin duda difícil y la primera medida que adoptó esta administración fue sacar un decreto en que permitía a los mayores y mayores de 60 años y a todos aquellos que tenían niños a cargo y una serie de otras cosas quedarse fuera y trabajar solo telemáticamente esa fue la primera iniciativa que nos dejó con cerca del cuarenta entre el cuarenta y cinco y el cincuenta por ciento de la municipalidad trabajando todos yo creo acá tenemos en claro que el mayor volumen de trabajadores de la municipalidad corresponde al área de operaciones y específicamente al aseo que no es un servicio externalizado del municipio sino que lo realiza el municipio mismo gran cantidad de esas personas también se fueron a teletrabajo para lo cual se decidió con el apoyo inclusive del consejo contratar personal especialmente para apoyar las labores de operaciones y debo decir que también hemos podido sobrevivir en esa y en otras áreas del municipio gracias a la existencia y la ampliación del programa de proempleo que nos proveyó de personal para poder seguir trabajando durante esta pandemia decía yo que la primera medida fue este decreto y ese decreto significó quedarnos con el 50% o menos en algunos momentos porque eso fue variando durante el año quiero recordar que ya llevamos un año de esta situación decreto que se ha ido periódicamente renovando y manteniendo en esas condiciones por un año por eso es también que los trabajadores hablan de que el 50% que sí ha venido por turno y o presencialmente porque no todas las personas vienen todos los días hay trabajadores que vienen presencialmente por turno y no todos los días solo algunos venimos todos los días a la municipalidad según las labores que sea necesario ejecutar pero eso ha hecho también evidentemente que haya un cansancio y haya también un tema de estrés laboral que se ha notado mucho y que ha impactado fuertemente a este gran grupo de trabajadores que ha asumido la pega de la totalidad del municipio porque efectivamente hay un grupo de gente efectuando trabajos telemáticos pero hay otros que dadas las condiciones propias de su trabajo no ha efectuado ninguna labor y ha seguido recibiendo también sus ingresos porque sus labores no le permiten hacer trabajo telemático además también este municipio recordar cuando asume esta administración este es un municipio que uno al hacer una evaluación trabaja como lo trabajaban los municipios al principio de los años 90 con muy poca digitalización de la información con falta de capacitación para el personal adecuado para hacer trabajos telemáticos entonces es un municipio que de ninguna manera estaba preparado para asumir un trabajo digital o telemático en eso yo también reconozco el empeño que muchos trabajadores han puesto por efectuar y ponerse al día y hemos logrado sustentar distintas áreas del municipio con un trabajo telemático improvisado gracias más que nada al esfuerzo que han puesto las propias personas en contar con sus medios para poder realizar este tipo de trabajos telemáticos eso es un tema que no solo nosotros como municipios sino que todos los municipios del país están al debe y se necesita también apoyo gubernamental al respecto porque los servicios públicos en general no estábamos preparados para realizar trabajos telemáticos no contamos con los recursos las personas no hay como ver el tema de que puedan contar con internet etcétera hay mucho que hacer en ese lado pero creo que aquí más que nada nos hemos enfocado en el personal que ha trabajado presencialmente que es la mitad del personal y si quiero decir que se han hecho los esfuerzos por buscar las mejores condiciones se ha ido improvisando es cierto también porque partimos con una unidad de prevención de riesgo que hasta el año dos mil diecinueve antes de la pandemia y a marzo de dos mil veinte contaba con dos personas un técnico y un profesional en prevención de riesgo nada más eso era todo lo que teníamos como municipio para enfrentar el tema de prevención de riesgo a raíz de la pandemia se le ha dado priorización al área de prevención de riesgo se han contratado dos profesionales más y se ha también apoyado con personal del pro empleo que tenían los estudios de prevencionistas de riesgo y también con algunos alumnos en práctica el personal de prevención de riesgo ha estado trabajando presencialmente durante todo el año existen los protocolos desde marzo del año pasado existe un protocolo para el tema del COVID protocolo que se ha ido adecuando y existen distintas versiones que se va poniendo al día según lo que establece el ministerio de salud la unidad de prevención de riesgo ha trabajado por identificar los aforos en las distintas unidades ha trabajado para la entrega de EPP lamentablemente en un momento del año pasado nos vimos muy complicados con la compra de EPP no por falta de recursos sino que por falta de disponibilidad en el mercado pero también porque los trámites internos son muy burocráticos y al final eso perjudicó la entrega de las EPP a los trabajadores hoy en día eso se ha ido mejorando a fin de tener grandes stocks que permitan entregar la cantidad de EPP y demás cosas establecidas por el ministerio de salud debo decir que en todas estas cosas se rige por las normativas establecidas por el ministerio de salud se han dejado todos los recursos que han sido necesarios y no se ha puesto límites para la compra de EPP como para la compra de otros elementos que sean necesarios para esta pandemia se han ido mejorando partimos con un tipo de acrílicos separadores que no eran los mejores pero eran los más rápidos que se pudieron encontrar se cambiaron después con otros mejores y así ha sido en una serie de cosas todos yo creo que con el tiempo hemos ido viendo cómo poder mejorar y cómo ha ido cambiando esta pandemia en muchas cosas y obviamente tiene que irse adecuando el quehacer de la unidad de prevención de riesgo a estas nuevas normativas y a las nuevas necesidades que van ocurriendo de nuestros propios funcionarios se hace un trabajo de seguimiento yo creo que sin duda eso hay que hay que quizá mejorar el tema de las estadísticas yo concuerdo en eso de que hay que mejorar la situación de la información y las estadísticas pero cuando se dice que es necesario que o el prevencionista están entregando en los cuatro cuarteles y coordinando PCR antes de estar en un escritorio trabajando en las estadísticas hemos preferido que sean los trabajadores que estén en terreno y no trabajando haciendo el trabajo de escritorio y quizá es un tema que va a tener que dársele una vuelta al respecto porque de todas maneras el diagnóstico nos dice que ha sido insuficiente la cantidad de prevencionistas quizás que tenemos para la cantidad de trabajadores la municipalidad tiene un aproximado de dos en contando los proempleos de dos mil setecientos trabajadores municipales de los cuales hoy en día se han pedido permisos para seiscientos de ellos fundamentalmente para el área de operativa de aseo DAT y otras cosas que son indispensables como lo es también el tema de la mantención de los computadores la mantención de los sistemas o sea también es esencial tecnología hoy día si no tenemos a la unidad de tecnología nadie podría estar haciendo trabajos telemáticos que es nuestra obligación porque también concuerdo con lo que decía el concejal Buscovich el municipio como primer acercamiento a la comunidad y a quien concurre la comunidad porque no creo que hoy día nadie esté pensando en venir por si acaso a preguntar algo la gente viene a la municipalidad porque lo necesita porque tiene necesita una caja de alimentos porque necesita un trámite urgente porque necesita urgente para poder seguir trabajando una renovación de una licencia porque necesita urgente llenar una ficha del registro social de hogares para postular a un bono y para que los trabajadores de operaciones puedan seguir trabajando los trabajadores incluso de la salud necesitan que la municipalidad tramite y pague las remuneraciones de todos los funcionarios municipales o sea nosotros hoy día no podríamos dejar fuera a todo lo que es tesorería finanza porque dejaríamos sin sueldo bueno específicamente finanza sin sueldo a todos los trabajadores municipales y no creo que sea el interés hoy día de eso entonces no cabe duda que vamos a trabajar porque sean lo más restringido posible y así lo hemos hecho hasta ahora de la cantidad de trabajadores que que se tengan que movilizar pero la municipalidad no puede no puede no puede o no está en condiciones hoy día de trabajar cien por ciento en forma telemática no tenemos las condiciones las firmas de secretaría municipal de alcaldía administración y de los directores hoy día se tienen que hacer presencialmente sobre todo más que nada los directivos y la y la jefatura yo creo yo creo que hay personal hay muchas secretarias que son imprescindibles para este trabajo de coordinación que se hace entre entre las distintas unidades pero ahí será cada director quien vea o vele de cómo realiza ese ese trabajo sin duda que es bueno para todos para la comunidad y para todos los trabajadores municipales que seamos menos los que nos movilizamos y concurrimos diariamente incluso para nosotros que venimos diariamente es mejor también que haya menos personal porque menos posibilidades tenemos todos de contagio debo decir que el día 11 de marzo tuve una reunión con representantes de las asociaciones de funcionarios y sindicatos esa reunión se llevó a cabo en forma presencial en mi oficina yo lamento que algunos de los dirigentes que están acá no hayan podido venir y hayan enviado a subrogantes es el caso de la asociación de auxiliares de Sicoaval y de Ascumual que no enviaron no pudieron venir yo creo los titulares pero sí de las otras asociaciones vinieron tuvimos una muy buena reunión quedamos de seguir trabajando al menos una vez al mes esto fue el 11 de marzo todavía no se no se cumple el mes antes hemos tenido o he tenido específicamente reuniones con las distintas dirigencias en forma individual lamento si algunas informaciones no les hayan podido llegar vamos a revisar esos temas no tengo ningún problema en seguir trabajando así como la reunión que ya tuvimos el 11 de marzo que fue una muy buena reunión con todos los representantes de las distintas dirigencias y también aprovechar de contar de que claro efectivamente la unidad de prevención de riesgo ha trabajado esto un detalle en el tema de aplicación de PCR pero también vamos a trabajar en que haya un calendario de las tomas de PCR que se ha hecho pero quizás no ha sido dado a conocer asimismo las vacunas también voy a pedir que se entregue un informe completo de las vacunas ya que se han vacunado mil noventa y siete funcionarios municipales hasta el momento de los que estaban viniendo a trabajar presencialmente debo recordar que alrededor de mil trescientos trabajadores no están viniendo a trabajar y precisamente la mayoría de ellos por su condición en la que no están viniendo a trabajar es que la que debieran haber sido vacunados eso es mayores de sesenta años o en personas con enfermedades crónicas debieran haber sido vacunados también por esas otras vías más que nada eso o sea podemos ir no hay ningún problema en tener esta mesa podemos seguir trabajando yo creo que hay cosas que hay que afinar con el tema de prevención de riesgo pero quiero recalcar que no es que no se haya hecho nada hay cosas que se pueden mejorar pero hay muchas cosas que ya están hechas y quien quiera venir a revisar la distribución de los aforos puede darse una vuelta como decía Zuliana por la municipalidad y ver que están definidos en cada una de las unidades los aforos las marcas para que la gente esté quizás hay que revisar el protocolo en cuanto al ingreso de las personas yo le pedía jurídico si nos dijera que si legalmente podíamos restringir el acceso que esa era una duda que teníamos respecto de los permisos espero que lo podamos eso resolver luego y por último decir que la unidad de prevención de riesgo hace una intervención integral y se preocupa en general de los trabajadores recuerden ustedes que prevención de riesgo está en la unidad de recursos humanos y por lo tanto también muchas veces me ha tocado verlo aparte de ver la trazabilidad que es una responsabilidad de la Seremi de Salud no del municipio viendo que hacen la trazabilidad ubicando a las personas tratando de conseguirse los teléfonos apoyando a las personas que están enfermas consiguiendo residencias sanitarias y por último alguien preguntó si en algún momento por ejemplo tomándolo como ejemplo se había contactado con la familia de Alexis y lo hice yo personalmente hablé con Rodrigo su hermano y hablé con su pareja ofreciéndoles el apoyo de la municipalidad lo que fuera necesario no voy a entrar en detalles de lo que me pidieron y eso lo estamos trabajando con la unidad de recursos humanos en lo que ellos no solicitaron y así se ha entablado contacto con muchas otras personas que han estado enfermas mientras estaba hospitalizada quizá alguno se ha pasado les pido disculpas pero hemos tratado de tener una cobertura de todo el personal que afortunadamente para el volumen de trabajadores que somos no ha sido mucho los que han estado enfermos y menos aún los que se han contagiado laboralmente el 80% de los contagios que han sucedido en la municipalidad han sido por vía familiar y no por vía laboral eso es lo que han arrojado los estudios de lo que ha dicho la Ceremia de Salud y la unidad de prevención de riesgo eso es lo que puedo decir consejal Buccovich gracias bien marina protocolar de esta comuna es cierto que usted es concejal pero en este momento usted es el alcalde protocolar bueno quiero decir que no quisiera que se interpreten mis palabras como que yo estoy apelando a que se haga teletrabajo toda la acción por nada lo que yo estoy pensando es en una gestión en que se consideran las obligaciones absolutas e irrenunciables que tiene el municipio y que las tiene que velar porque ya se cumpla la administración activa y por lo tanto no es eso lo que se tiene que conversar sino que lo que se tiene que conversar con los trabajadores es todos los que tienen que venir en razón a esas funciones indefinables responsabilidad nuestra tengan toda la protección necesaria eso lo quiero dejar como completamente establecido ahora también quiero aclarar y no por ser odiosa porque la palabra odiosa ha circulado mucho este tiempo no soy odiosa no pretendo ser odiosa pretendo cumplir mi obligación porque creo que cada persona en la vida tiene la obligación de cumplir aquellas cosas para las cuales le están pagando o está comprometida o quiere hacerlas voluntariamente que no se tome esta participación de la administradora municipal como una respuesta a la petición de conocer la gestión municipal en este terreno lo digo porque fundamentalmente se utilizan mucho los gerundios y los condicionales lo estamos pensando lo estamos viendo lo vamos a trabajar entonces esa forma verbal es una forma verbal que genera poco compromiso y genera poca precisión en la información lo que nosotros queremos yo creo por lo menos yo creo y yo creo que todos mis colegas desean es una información precisa es una información clara qué se ha hecho qué es lo que no se ha hecho ahora con respecto a los decretos sanitario la aplicación no es dejada por el mismo texto de los decretos a la voluntariedad o sea no es que no es que en este municipio hayan sido los primeros como dijeron aquí que en marzo establecieron las restricciones que los mayores de 65 las personas con patología no vinieron no eso está establecido en el decreto de obligación cumplirlo quiero también dejar establecido son cosas que a nosotros nos corresponden ver por supuesto que el decreto no obliga así parentoriamente pero da la instrucción clara que para allá van las cosas así tiene que ser ahora con respecto a un tema que que se planteaba aquí por parte de de Zuliana no le quiero hacer nanay pero ella sabe que yo la quiero mucho pero creo que hay ciertas cosas que hay ciertas cosas que ella olvida nosotros como municipio o sea no nosotros la alcaldía en un primero estaba completamente dispuesta a no aceptar y mostraba todos los inconvenientes de tener pandemia de tener restricción absoluta en la comuna y mostraba todos los inconvenientes que yo tenía es decir el tiempo nos ha ido haciendo a todos reflexionar y darnos cuenta que las cosas no es así pero recordémonos que hubo una ida de los alcaldes para pedir que no se establecieran las cuarentenas eso para refrescar la memoria como alguien dijo aquí en segundo lugar yo creo que también nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta ciudad tiene condiciones completamente vulnerables la población es vulnerable es población mayor y es empobrecida y población en general empobrecida y con este tema de la del conflicto social y de la pandemia en la producción económica la ciudad económicamente no solamente el municipio sino que la ciudad entera está quebrada y por lo tanto tenemos que hacerlo ahora respecto al gobierno de más está aclarar yo no soy de este gobierno he dado muchas pruebas de blancura en ese sentido pero recordemos que frente a la demanda de recursos para poder dar cumplimiento a los decretos sanitarios y otros se entregaron al municipio fondos COVID y esos son los que nos permitieron de manera que también uno no puede estar mirando la cara de la moneda yo no estoy pidiendo que miremos esto con un criterio político ni ideológico estoy pidiendo que lo miremos con un criterio objetivo con un fin que es el salvar la vida de las personas de Valparaíso y su integridad porque hay que recordar que con el COVID no solamente la gente fallece sino que queda con limitaciones prácticamente para toda su vida o sea terminamos con una cuestión muy muy grave además que todos dicen que verdaderamente tenemos que aprovechar este tiempo para asimilar que el COVID llegó para quedarse así que eso también tiene que estar presente cuando tomamos las decisiones que tomamos yo lo que pido es lo que ya pedí y que no lo voy a repetir no me gustan los gerundios me gustan las precisiones para que así todos sepamos aquí a tenernos si estamos trabajando estupendo pero en qué estamos trabajando con quién estamos trabajando cómo lo estamos haciendo porque a mí no me basta el gerundio gracias Marcela le pido la palabra ya de ahí primero se la voy a dar a Marcela Bavamonte ok cortito carito creo que la respuesta de la administración demuestra absolutamente la poca conexión que se tiene con los trabajadores y las trabajadoras de la municipalidad a mí me da una pena enorme que seamos un número y una estadística y no seamos seres humanos aquí nadie está pidiendo teletrabajo cien por ciento solo estamos solicitando protección y la información necesaria para que nuestras vidas y nuestras familias no corran riesgo porque esto es algo de vida o muerte yo lamento mucho lo que dijo con respecto a que los trabajadores y trabajadoras que estaban con teletrabajo recibimos el sueldo a veces sin hacer nada muy triste el comentario debido a que el teletrabajo implica más vulneración ya que aparte aparte de ver niños de hacer las cosas de la casa de ver el colegio tenemos que estar entregando y soportando que nos pidan trabajo a la hora a horas impresionantes que no voy a comentar acá porque seguimos trabajando también invito a la administración a que vea bien a que revise bien cuáles son todos los departamentos que están trabajando y en qué trabajamos cuáles son las funciones porque aquí no hay solamente una parte operativa o de atención a público en la plataforma también habemos personas que trabajamos en el consistorial que está el departamento de cultura de turismo y que seguimos trabajando creo que hay una desconexión y la verdad es que la encuentro triste nosotros nos estamos pidiendo no ir más estamos pidiendo que se nos asegure nuestra IAE y que se nos vacune a la gente que está en terreno y se nos entreguen los implementos necesarios por el bien también de los usuarios nosotros no vamos a dejar a la gente del paraíso o nada para nada nadie está solicitando eso sí ir a trabajar con seguridad porque también afectamos a la misma comunidad si estamos contagiados además de nuestras familias gracias ahora sí don Iván sí Carolina dale nomás ya lo que pasa es que yo quiero decir dos cosas primero hacer memoria yo les voy a recordar por qué nace la multigremial y lo voy a recordar porque está Pedro Solís porque está la señora Marina y porque está el concejal Jaime Barriento y es por ¿saben por qué? porque la verdad es que la multigremial nace porque nosotros desde marzo comenzamos a pedir información respecto del COVID desde marzo yo y otros dirigentes y de eso puede dar Pedro Nivan Buscovitz que es el encargado de esa comisión donde cuando se hablaba de los gastos de la plata por ejemplo para que hagamos memoria todos juntos incluso Zuliana resulta que se mandaron los primeros mil y tantos millones para poder cubrir el tema de COVID y dentro de eso había una gran cantidad de dinero que se gastaba en reactivos de PCR cuando nosotros quedaban equilibrios porque eran como tres mil quinientos pero tres mil era para la salud que estoy absolutamente de acuerdo porque ellos han sido primera línea y merecen todo la protección como corresponde al igual que nosotros entonces se mandaron esos tres mil y quedaban quinientos preguntamos por correo en ese tiempo estaba Claudio Paso por correo a todo el mundo qué pasaba con esos quinientos PCR para poder utilizarlos en la municipalidad y en prioridad a la gente que estaba efectuando trabajo presencial entonces cuando no en relación a eso aparte del tema de los sumarios que lo estamos trabajando por otra vía a través de reuniones y que se ha logrado avanzar algo cabe señalar lo dicho sea de paso y ahí yo les voy a recordar reiterados consejos donde el alcalde no se presentaba o hacían una larga 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 de consejos para que los dirigentes no pudiéramos participar entonces de ahí nace la multigremial entonces no nos perdamos en eso esta cuestión no es de ahora ahora vienen a reclamar no no señores señoras hemos reclamado desde el día uno ya y respecto de la comunicación con los dirigentes todos los gremios tenemos whatsapp por lo tanto estamos en un contacto estrecho con los funcionarios es por eso es por eso que nos enteramos de las situaciones de COVID y los brotes dentro de la municipalidad la tarea acá que es fundamental que lo señaló la señora Marina señora Marina quiero darle las gracias por su informe acabado que hizo respecto al otro tema que nos compete con multigremial y también abocarse a esto usted es una mujer que trabajó en el área de la salud muchos años entonces se entiende que jamás Cecilia jamás nosotros queremos que la gente no trabaje nunca ni en los paros más duros hija usted fue dirigente Cecilia nos conocemos con toda la estima hija esto no se trata de una bronca te juro que esto es una cuestión de ningún carácter de pelada de cable esto es solamente una preocupación porque los colegas no transmiten la preocupación y los colegas les da miedo preguntarle a la jefatura directa yo sé que se han hecho avances sería absurdo no reconocer eso yo me imagino que deben estar a full pero no es suficiente entonces si fuera un problema administrativo quizás lo tomaríamos con más calma pero esto es de la vida de la vida de los funcionarios y sus familias entonces eso les quiero recordar y le quiero decir también que así como hay colegas que están con teletrabajo yo tengo el caso de Santiago Paso lo voy a decir con nombre y apellido porque es mi dirigente y estoy absolutamente autorizada para señalarlo Santiago Paso está con decreto él tiene 67 años pero era el único que veía subsidio el tema escolar oficina 28 llegó a trabajar allá se enfermó otra colega se enfermaron como 3 porque en esa oficina no debieran haber más de 7 personas y hay como 30 ya eso no se ha cambiado y la Marcela asienta con la cabeza porque hay colegas de honorario ¿saben qué pasó con el colega? se enfermó y fue a la clínica con sus costos y resulta que le dijeron no, un resfrío andate para la casa cuento corto COVID y neumonía gracias a Dios no fue entubado cuando pedimos ayuda a la oficina sorpréndanme por favor con la respuesta nadie le dio recién le hicieron PCR como a los 10 días que se han estado a contacto toda la gente que estuvo en esa fila para hacer ese PCR estuvo en contacto con él mira la gravedad del asunto el colega estuvo hospitalizado gracias a Dios no se estuvo hasta el día de hoy tiene que hacer tratamiento y eso gracias a Dios han habido algunas modificaciones en el bienestar ¿no es cierto? es plata de todos nosotros y se han hecho algunos ajustes y Sandra también lo puede confirmar para poder brindarse tu apoyo pero una estadía en el hospital o en la clínica son 6 personas entonces yo ahí voy de nuevo a la parte de la vulnerabilidad el colega de aseo el colega de ascensores en el San Agustín dos usuarios están positivos COVID los colegas están así quieren tener termómetro también entonces yo estoy de acuerdo y vuelvo a lo esencial que fue lo que planteé al principio ¿qué son las pegas esenciales? yo te invito a Cecilia que lo que usted puede hacer ¿no es cierto? es evaluar de que claro efectivamente hay oficinas que tiene que ir gente si no, no nos pagan no se escucha no se escucha no se escucha documentos hay plazo hay una serie de cosas que yo creo que las distintas instancias que trabajan cruzada con la municipalidad podrán dar plazo y todo hay una flexibilidad se entiende que hay un conflicto en esto ¿no es cierto? yo sé que quizás los recursos no son entonces ¿por qué no nos hacen participar? uno eso es lo primero si no hubieran hecho participar los colegas estarían mejor informados nosotros les hubiéramos ayudado señora Marina yo soy asmática pero he ido a las dependencias ascensores nos dimos la vuelta completa con Osvaldo a la avenida Argentina vamos vamos a tránsito a obra hemos tratado de hablar para que pongan más mica he tratado de llamar mira como en dos oportunidades Rodrigo no he podido comunicarme uno tiene buena voluntad de querer hacer bien las cosas con los colegas hoy día tengo un colega que está en una clínica y peleando con el COVID porque tiene otras enfermedades de base entonces bueno se contagió en la casa pero te quiero decir a nosotros nos provoca un temor terrible cada contagio implica una emocionalidad distinta a los colegas entonces no se puede trabajar así mira ya has trabajado con miedo en las situaciones de obstinamiento y todas esas situaciones y además trabajar con miedo porque no sé si me van a dar los elementos no sé si le caigo bien a mi jefe o mi jefe está con teletrabajo se le olvidó pedir los elementos no puede ser así o sea el tema de de esa discrecionalidad del jefe tiene que ser de un jefe con criterio porque si yo soy descriteria y digo van todos a trabajar si no lo amo en esto chuta y más encima y eso que tiemblan los de planta y contrata imagínelo se van a enfrentar al jefe capaz que te quedes sin pega entonces oye es una cosa de coordinarnos bien y de hacernos participar como gremios nosotros tenemos mucho que decir y además yo no tanto pero la mayoría de mis colegas dirigentes llevan muchos años en la municipalidad entonces tomémonos en serio esto esto es es ayer ni siquiera es ahora porque si tomamos un paso en falso se nos puede morir un colega yo no estoy dispuesta a que eso suceda así que y eso bueno que nos acordemos todos no es cierto de cómo nace la multigremial y que el tema del COVID no es de ahora señora Zuliana es de hace más de un año atrás gracias Ana gracias señor presidente sí bueno además de lo que han mencionado también Carolina y la marcha en las últimas palabras quiero reiterar en el fondo como la importancia del desarrollo de esta mesa de trabajo de forma permanente constante nosotros el año pasado efectivamente tuvimos reuniones con la administración en la que participaron todos los gremios o la mayoría de ellos al menos en las que estábamos empezando a trabajar un protocolo para construir el tema del teletrabajo y el tema de cómo iba a ser eventualmente la vuelta paulatina a las oficinas sin embargo se vuelve el que va estancado y creo que también es un punto que es importante retomar sobre todo en este momento que entiendo que evidentemente en la dureza de lo que estamos hoy en la enfermedad y que parecía se va a durar al menos un mes al menos el pic en que estamos hoy día es importante poder normar bien el tema del teletrabajo porque tal como decía Marcela somos los honorarios los que probablemente más suprimos esas consecuencias en mi caso particular no me ha tocado no hablo por mí sino por mis compañeros de sindicato en que efectivamente les están pidiendo trabajo las 6, 7, 8, 9 y sin exagerar 12 de la noche para el día siguiente y que tiene que estar así ahora y me lo envías ahora en el correo entonces son temas que es importante trabajar hay varias direcciones y departamentos que están teniendo estos problemas y que creo que es importante solucionar porque si no vamos a seguir aceptando la salud mental y vamos a tener un montón de personas con licencia o vamos a bajar también en el desempeño de funciones que efectivamente son esenciales pero no somos un supermercado somos un edificio público que presta servicio esencial para la gente que en el fondo determina su calidad de vida y en eso también estamos todos conscientes y por eso todos seguimos trabajando pero creo sí que también hay que seguir como en la línea de trabajar conjuntamente yo creo que bueno hablo por este sindicato pero creo también representar el sentir de los demás y que estamos todos disponibles para apoyar en la construcción de estos protocolos y poder trabajar para en el fondo poder asegurar la seguridad o la redundancia de nuestros compañeros y compañeras pero creo también que hay que tomar algunas acciones que podrían ser inmediatas y que entendiendo la complejidad que puede entender creo que Cecilia sería importante que empiecen a evaluar y creo que son dos cosas primero en aquellas oficinas en que es efectivamente necesario estar presencialmente yo entiendo que probablemente en la mayoría sea necesario que al menos haya un contingente trabajando establecer sistemas de turnos que permitan que al menos por ejemplo durante una semana vaya un grupo intermedios y que nos podamos del fondo turnar para efectos de que si alguna persona de ese contingente resulta contagiado por COVID sepamos quiénes van a ser las personas que estuvieron al menos en contacto esos días y creo que es algo que propusimos hace un año atrás y por otro lado creo que también es necesario poder asegurar la toma de PCR para quienes trabajan presencialmente y en eso creo que hay que cambiar la forma de hacerlo porque lamentablemente no basta con que digamos que el día lunes van a estar tomando PCR en la avenida argentina si es que van a estar en la parte trasera por Canciani porque en el fondo lo que implica eso es tener que dejar de ejercer funciones y nos ha pasado que nuestros compañeros que generalmente están en la oficina o están atendiendo público o están sobrepasados en carga laboral por tanto ni siquiera pueden salir de la oficina a tomarse el PCR y creo que es importante que eso pudiese hacerse quizás por oficina que sean quienes están tomando el PCR los que pasen a la oficina directamente porque además por otro lado nos permiten asegurar el cumplimiento de medidas sanitarias porque en la práctica lamentablemente también me ha tocado ver que así como en algunos casos no existen las medidas como los elementos de protección personal que son necesarios creo que eso es suplible y es arreglable sin embargo también hay que pasar por otra parte por la educación que tienen que tener las funcionarias y funcionarias porque muchas veces son los mismos funcionarios los que no cumplen las medidas sanitarias yo me encontraba un montón de veces en la área argentina con gente que no está con mascarilla que no guarda distancia social que ni siquiera como se llama es capaz como de estar limpiando sus espacios y todo y creo que eso también es un poco importante de contagio porque mientras nosotros mismos no nos cuidemos no mantengamos la distancia y no utilicemos los elementos de protección que deben ser utilizados en espacios donde compartimos con más gente esto no va a modificarse así que creo que ahí como decía tiene que haber una fiscalización en las oficinas pero también una capacitación en torno a cómo debe manejarse la pandemia porque efectivamente hay mucha gente que sigue creyendo que esto no es del todo real o que también vamos a estar eternamente a salvo cuando en la práctica ha demostrado que no esto presidente muchas gracias bien tienen las dos dos sin mínimas don Iván adelante administración sí don Iván solo que me veo la obligación de aclarar un par de cosas chicas por el tema de que esto para que quede en el acta de la sesión aclarar a la señora Marina que el tema de lo que ha dicho el Ministerio de Salud es distinto a lo que nosotros optamos por este decreto municipal no hay ninguna cosa del Ministerio de Salud que fije los 60 años como lo hicimos nosotros eso es iniciativa nuestra para que las personas dejaran de venir según la que estableció Contraloría para los distintos municipios del país era desde los 70 años hacia arriba eso estableció la Contraloría y después en términos generales la edad de adulto mayor se considera los 65 sin embargo acá dado por el cuidado y todo decidimos ampliarlo desde los 60 años también el tema de las personas con enfermedades crónicas también fue un tema que se dio la mayor flexibilidad y es propio de la municipalidad e inclusive también en la incorporación de las personas no solo los que cuidaban menores de edad sino que también aquellos que cuidaban tenían a su cuidado adultos mayores también los incluimos dentro del decreto y eso no son obligaciones que establece el Ministerio de Salud ni la Contraloría son iniciativa propia de esta municipalidad segundo un poco decirle a Marcelo o sea nosotros tenemos las mejores intenciones de poder trabajar en resolver pero no quiero que se piense y creía haber sido clara yo no estoy diciendo que los que están quiero aclarar ese punto porque es muy importante que los que estén telemáticamente se están ganando gratis al sueldo no en ningún momento yo dije eso lo que dije es que hay personas que no están pudiendo hacer ningún tipo de trabajo y lo que quería recalcar era para tranquilidad de la comunidad y los concejales que esas personas siguen realizando su sueldo ¿quiénes son esas personas? el personal operativo mayores de 60 años que trabajan en aseo barriendo en parques y jardines esas son las personas que no han podido trabajar porque sus labores propias no pueden hacer trabajo telemático no me refería en ningún caso a los trabajadores municipales que hacen trabajo telemático porque efectivamente la mayoría de ellos y es más hice un reconocimiento Marcela diciendo de que con sus propios recursos ellos habían sustentado este tipo de trabajo telemático y con sus recursos me refiero a sus propios computadores y a su propia internet y es en eso donde el estado no ha dado apoyo porque no hay nada que nos permita apoyar en ese sentido con las platas que llegaron del año pasado no las podíamos gastar en esos ítems para poder fortalecer el trabajo telemático y es una cosa natural que yo creo que va a tener que evolucionar el estado hacia ese trabajo y por último decir que en los casos en que las dirigencias estimen de que no es una decisión correcta o que hay como decía la Carolina que no estén aplicando un criterio certero por así decirlo la jefatura y estén obligando mucha gente porque obviamente yo no domino yo paso por alguna oficina pero no conozco no sé no he recorrido toda la municipalidad en estos momentos en qué condiciones están abiertas y se los he dicho muchas veces en este caso las puertas de la administración y de la alcaldía para que ustedes puedan venir y denunciar para hablar directamente con esa jefatura en eso tengan la mayor confianza de que eso puede ser así eso solamente concejal gracias concejal ya Carlos Soto gracias me preocupan dos cosas primero reconocer que hay un gesto de lo que acaba de decir Cecilia que me parece adecuado en relación al respaldo hacia los dirigentes frente a jefaturas el decreto que se hacía mención es verdad que habla de los 60 y todo lo que se dice pero también hay que decir que dejó abierto el tema para que directores o jefaturas pudiesen citar a personas y ahí es donde viene el tema y lo he dicho no aquí hoy lo dije también en su momento en el consejo hace varios meses atrás hay un grupo de personas jefatura independiente hombre o mujer estoy hablando en general que tienen el concepto del abuso ya porque citan a personas que están en esas circunstancias y a lo mejor no han revisado bien la situación interna de sus trabajos recién hoy día están llegando de un departamento X donde están avisando que la jefatura les dijo que tenían que concurrir entonces lo que yo digo me parece bien lo que tú acabas de decir Cecilia me parece bien porque así les llega a muchos porque les va a llegar el mensaje de que los dirigentes vamos a tener la posibilidad de entendernos directamente para poder más que denunciar sino que decir mire esto está pasando ya porque en su momento a lo mejor esa misma jefatura o directores también se conversó con ellos si esto ha sido un proceso ya no es no es llegar y por acusar y por último el tema de la de la mesa de trabajo no sé si se va a realizar y cuándo porque hay varios temas que quedan dando vuelta por la hora y por la condición porque este es un consejo me gustaría que pudiesen tener alguna hora o día concreto para poder ahí explayarnos más directamente con la administración eso nomás gracias Iván me gustaría tomar la palabra Iván Sandra Aravena de Adiproteje me gustaría tomar la palabra bueno Iván mira la verdad es que yo tengo algunos acuerdos y algunos desacuerdos con mis colegas dirigentes con algunas cosas de las que se han dicho pero principalmente para no alargarme me voy a tomar de las palabras que acaba de decir Carlos porque la verdad es que habitualmente se menciona cierto a los directivos y jefaturas como están siendo abusivos con respecto a algunas medidas de trabajo la verdad es que tirar esto al aire cierto también me parece abusivo de parte de Carlos él también dentro de su asociación también tiene directivos y jefaturas entonces creo que es una falta de respeto cierto a todos los que son jefaturas y directores decir cierto que hay algunos yo creo que en la reunión de trabajo que se tenga se debiese decir cierto con nombre y apellido como lo he mencionado muchas veces efectivamente quiénes son las jefaturas quiénes son los directores que están haciendo ir trabajar a sus funcionarios ya ahora todos tenemos que entender que el municipio y lo hemos dicho que el municipio debe seguir trabajando en apoyo a la comunidad o sea es algo que nosotros no podemos parar entonces es ilógico no es cierto cuando alguien estoy en reunión mamá pero si te llamo yo presidente apague el el micrófono es ilógico cuando alguien cierto menciona acá que hay una jefatura o un director que está haciendo ir a trabajar a la oficina o está haciendo ir presencial a lo mejor lo que ese director o esa jefatura está exigiendo que de alguna u otra manera los funcionarios lo ayuden a sacar el trabajo que necesita o sea aquí uno dice claro es esencial aseo estamos totalmente de acuerdo pero hay otras oficinas que son esenciales ya y que imagínense ustedes nosotros dijéramos sabe que bienestar se paraliza porque en realidad no tengo funcionarios o mis funcionarios no tienen internet imagínense cómo se pondrían los mismos trabajadores si yo hiciera eso o si separara remuneraciones o sea aquí hay ciertos departamentos que son esenciales también para los mismos funcionarios y eso nosotros no lo tenemos que perder de vista y efectivamente tenemos que buscar las medidas todos en conjunto porque no puede ser que alguien diga acá mira los directores están haciendo trabajar o las jefaturas están haciendo no o sea si estamos haciendo trabajar efectivamente cierto es que queremos de alguna u otra manera tener el apoyo de todo para que esos trabajadores hagan teletrabajo yo la verdad es que desde un principio se ha dicho que hay algunos jefaturas que están obligando o están haciendo ir a los trabajadores bueno que se diga con nombre y apellido quienes son para en conjunto ver qué soluciones o cómo de qué forma podemos ayudar a ese director o a esa jefatura a hacer su trabajo diario que tiene que continuar eso nomás quería decir Iván yo 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 entendí del discurso que hizo la administradora que hay disponibilidad para armar esa mesa lo que no me quedó claro es cómo cuándo o sea esto no puede ser una cosa que quede como que ya lo vamos a hacer los gerundios los gerundios justamente yo creo que aquí debiera haber alguna propuesta más concreta de parte de de la administración yo entiendo que esta reunión no la podemos llevar más allá de las doce aquí hay dos concejales que me han dado explicaciones yo tengo un temita antes que terminemos que tengo que plantear para que sea más concreto reunámonos el día miércoles a las 15.30 horas telemáticamente con los dirigentes la unidad de prevención de riesgo y la administración una primera reunión en la que definamos cómo vamos a seguir trabajando le agradezco Cecilia creo que es una medida súper concreta y donde se van a plantear todos los temas tanto lo que estaba planteando Sandra que creo que tiene razón aquí las cosas tienen que ser con nombre y apellido no pueden ser NN y tenemos que resolver sobre la práctica concreta de cada una de las jefaturas de cada uno de los departamentos es evidente que el trabajo presencial en el caso del aseo es distinto que el trabajo de la contabilidad por ejemplo pero ambos los requerimos no es que no no se requiera uno y que podamos decir no esto no lo hago estamos obligados las dos cosas hay que hacerlas ahora el tema es cómo lo hacemos y cómo logramos que sea la menor interacción de las personas yo quiero dejar este punto hasta aquí las últimas palabras para cerrar el tema Claudio Reyes muy cortito presidente primero Claudio Reyes una propuesta Iván si así lo estima bien el consejo acá presente y los funcionarios también que hubiera la presencia en esta mesa de trabajo de un par de concejales que por ejemplo podría estar la presidenta de la comisión de régimen interno y la presidenta de la comisión de salud porque son temas involucrados y que en definitiva podrían ser un aporte y que en definitiva también exista como una especie de aval por parte del consejo municipal para que esto se desarrolle en buena forma concejal yo lo lo que propongo la palabra la palabra espérate que estamos resolviendo la propuesta de Claudio diga ministra ahora por la propuesta de Claudio yo creo que dado que este es un tema que tenemos que ver apto detalle con prevención de riesgo y los mismos dirigentes porque yo creo que los temas están en precisamente tomar el detalle que han dicho los dirigentes lo que creo que podríamos hacer es informar en la comisión de régimen interno en conjunto la administración con los dirigentes informar en la comisión acerca de los de los avances propongo ese tema Marina es muy cortito lo que reclama Sandra es lo que yo he estado reclamando gestión cada uno tiene que cumplir su misión y la administración tiene que hacer gestión eso es lo que ella pide y yo le encuentro toda la razón y en segundo lugar la propuesta que yo hice es que no creo que no creo que alarguemos yo creo que lo importante es que esta mesa que está hecha con la mejor de las intenciones y que yo le deseo un éxito tremendo es que nos informen semanalmente a todos los a todos los concejales de la evolución y de los acuerdos porque la comisión de régimen interno tiene a lo mejor puede después hacer una evaluación general pero creo que esto es tan importante que todos los concejales deben recibir se realizó la reunión se tomaron acuerdos se le informan inmediatamente objeto que en el momento en que tengamos consejo todos estemos completamente informados eso nomás y agradezco Claudio tu interés porque esté ahí pero creo que es razonable que tienen que ver las cosas y nosotros ver la síntesis y no el detalle me parece Presidente solo para finalizar Diga Presidente bueno solo solicitar administración y prevención de riesgo que para el día miércoles que estamos citados reunión favor llevar los antecedentes que hemos solicitado hace más de un año para no empezar de cero el día miércoles ya tratar de llevar la estadística y todo lo que hemos solicitado la compra de insumos lo que se ha entregado para poder ya partir con algo claro para poder trabajar en conjunto eso nomás Presidente gracias Patricio Diga Marcela si cortito gracias por la aclaración Cecilia porque puede haber llevado a muchos trabajadores de otra manera y creo que la urgencia de esta mesa podría no sé quizás si se pudiera hacer antes es mejor si ya está fijada para el miércoles estamos ok pero creo que es muy urgente y decir que nuestros socios nos están pidiendo que mínimo tener las dos dosis de la vacuna quienes están asistiendo presencial y el tema del decreto al caldicio no se está cumpliendo y eso lo vamos a ver en la mesa de trabajo porque no me quiero extender más porque hay muchas personas muchos trabajadores y trabajadoras que están yendo estando acogidos a decreto solamente eso y agradecer mucho la instancia vale bien finiquitamos ese punto se han acercado a mí varios concejales a propósito del último informe de nuestra control interno a propósito del gasto en casi 450 millones en estos programas de patrimoniales y de la infraestructura física la ciudad como son varios nos estamos autoconvocando para el día jueves administración por favor tome nota para que facilite las cosas el jueves a las 9 de la mañana a un consejo extraordinario para que control pueda exponer los eventos que él encontró en este informe más la respuesta que pueda entregar la CEPLA sobre el punto y en función de eso los concejales vamos a tomar medidas dado que nos parece que el gasto que se está denunciando de 450 millones es una chifra exorbitante y que debiera tener una explicación lo suficientemente convincente que nos dejara tranquilos y por eso queremos examinar esto en detalle no lo hemos hecho el miércoles para darle tiempo a que puedan ustedes juntar los materiales dar una explicación que sea plausible y que podamos después de esa información los concejales poder tomar medidas el único punto sería entonces este informe que ha entregado la gente de Cristian Paz o sea el equipo de control interno nuestro a propósito de este programa que sea que no pasó por la conseja no pasó por el consejo y que está con una importante cantidad de recursos que no tiene mucha explicación así que eso quería informar administración para que ustedes tomen las medidas y podamos juntarnos el jueves a conversar de este tema ok concejal secretaria pudieron escuchar mariela aquí estoy nos interesa que esté por un lado la sexpla y que también esté la gente de control interno de manera que aseguremos que el jueves a las nueve de la mañana pueden estar todos los interesados y poder plantear este asunto con toda la altura que se requiere y que revisemos el asunto con detalle perfecto muchas gracias entonces nos estamos viendo el jueves en lo que a este tema refiere les agradezco la participación en la reunión de hoy y habiéndose cumplido el objetivo la dejamos hasta aquí hasta luego